muy pero que muy buenas amigos y amigas del canal bienvenido todo el mundo a un nuevo directo con Ghost of Tsushima Legend que estamos aquí de nuevo casi terminando el año y no podía faltar otro directo para probar un poquito de este nuevo build que tengo aquí preparado que no tiene arco largo no tiene arco largo todo el mundo me dice arco largo arco largo pues yo hoy voy a traeros un build lo vamos a poner a prueba en directo y vamos a opinar entre todos de acuerdo gente así que nada preparadito que ya estoy con un equipo me falta que está por aquí lee un segundo lista por aquí verdad perfecto y también tenemos por aquí a Roma que creo que él está poniéndose en contacto con Roma para tener un equipo de tres ahora mismo hay un cuarto bueno un cuarto huequecillo para que podáis rotar entre vosotros como siempre hacemos así que gente os quiero presentar un momento que yo ya lo puse en la pestaña de la comunidad pero quiero presentar un poquitín aquí a mi querida Inari se llama Inari tío mirar qué chulada de gatita y os la quería presentar en directo la pobre que está aquí un poquito asustada ya está ya está ya está ya está ya está ya está perdón pero ya está ya está vale vale que va a faltar cógela cógela que va a faltar vale y ahí la tenéis gente ahí tenéis a la pequeña Inari el nombre como ya sabéis viene del juego pues estaba entre yuna e Inari y al final ha quedado Inari yo espero que haya gustado el nombre me ha acordado mucho de vosotros para el tema de este nombre del nuevo miembro de la familia así que nada oye lee que no te invitado hija no te invitado no te preocupes un segundo que yo pueda compartir por aquí el directito y nada oye chicos ya me queda un par de días más para vacaciones perfecto y ya sabéis yo ya lo comenté que por lo menos un día al menos un día quería hacer un directo especial con vosotros de ahí de mucha pero que muchas horas dándole caña incluso comiendo en el directo si hace falta hombre tendré que comer porque vamos a estar muchas horas me voy a morir de hambre y no me quiero morir de hambre porque quiero comer así que estaba muy cerca el directo muy bueno por aquí a david fernando y axel leonel peña vamos vimpana qué tal buenas señor roma ahora sí que estamos en directo ahora no broma que la gente se pensaba que era hoy una inocentada de que yo no iba a hacer un directo y sí sí a ver si yo pongo un directo lo voy a hacer hombre con esas cosas no se juegan bueno con el juego si se juega con el de con la inocentada no vale para el 28 de diciembre no no claro hoy es san inocente para aquella persona que no lo sepan hoy es san inocente y no 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 iba a ser esa bromita así que aquí estamos preparados muy buena por aquí david de nuevo compañero hermanaco oye te voy a te voy a invitar roma yo no te tengo tío como que no te tengo dónde estás y pero no pero no puede echar sino al juego al juego si me tiene ahora 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 que no te veías antes tío no te veía antes vale 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 bueno por aquí sergio buenas tardes bienvenido compañero oye tengo por aquí una lista de jugadores que están pendiente por entrar en directo no sé si alguno de los que voy a nombrar ahora ya sabéis que a mí me gusta que todo el mundo pueda participar vale y ya dije que yo iba a tener como un equipo ahí más o menos formado pero si había algún hueco uno o dos huecos pues iba a ir rotando entre los suscriptores que estáis siempre ahí pendientes como hicimos en los dos y tres últimos directos así que se me ocurrió de preparar como una especie de lista que lo he llamado gente para jugar ese es el nombre del blog tengo a juanlo juaquín garcía rorronoa que ya jugó por eso tengo un asterisco puesto y mike chacón también juanlo juaquín o mike chacón está por aquí por si se quiere unir vuela para aquí que tal el como te va cuánto tiempo tío que hace ya muchísimo tiempo que no te veía si tengo que han jugado david y este chico a ver si lo digo otra vez rorronoa zoro vale que ya son dos que habían jugado falta cual loco aquí mike chacón y si hay alguien aquí en el directo que quiera participar para ir rotando para ir jugando entre todo el mundo juntos chicos y para que todo el mundo tenga la oportunidad no así que hacer posible hacer posible entre yo por ejemplo voy a ir con la cazadora es decir yo hoy me llevo todo el día con la cazadora yo la portada la miniatura vale para ir probando este nuevo build que he creado de acuerdo y simplemente si alguien se quiere unir hacer posible o ronin o samurái o asesino me diga pero tantos cazadoras no 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 lo que no creo yo que sea conveniente no tantos cazadoras mucha flecha mucha flecha y poca vida como yo digo mucha flecha y poca vida de acuerdo si no hay nadie aquí que quiera participar pues vamos buscando nosotros una partida con alguien no que se una yo tengo tenemos a laran clara a laran vale 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 ahora al lechu ahora al lechu claro invítalo vale 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 perfecto vale compañero yo lo he invitado no a ver vale vale perfecto le he hecho tú lo invitado al audio también no voy a ello vale pues para aquellas personas que estén entrando ahora poquito a poco realmente el objetivo de hoy es enseñar un poquito el build que he creado sin arco largo porque porque todo el mundo me dice que sí que es verdad que el arco largo legendario es muy bueno es muy bueno pero creo que he encontrado una combinación a excepción de un detalle que no tengo pues no tengo todavía recursos suficientes pero a excepción de un pequeño detalle vale me falta solamente un pequeño cambio para utilizar este build y yo ya lo he estado probando y a mí me está gustando mucho muy buenas arán qué tal qué tal bien preparado compañero con la roma y sí espérame que pongo un ron y vale perfecto dos ron y dos arqueros vida flecha flecha vida vida flecha aquí lo tenemos todo perfecto además vamos a estar brillantino brillantino por dios supervivencia y vamos que esto esto pinta de escándalo por favor de gemelier los ron y ahí dándolo salud a ver cómo llevas el el qué puedes enseñar un momento cómo llevas la build si tengo un build que lo he probado y bastante bueno vale estoy combinando porque la gente no se lo utiliza mucho vale he puesto el legendario perdón el lo que es el aumento de un objeto legendario vale y me he puesto el filo de masa mune que yo he probado y la verdad que él lo he modificado un pelín de acuerdo lleva un arco corto el bastión de benkei muy bueno por cierto lanzamiento de tierra con fuego y calabaza zanadora yo estaba probando la verdad y me ha ido bastante bien que sí que es verdad que todo esto al final pues es probar probar y probar hasta que bueno pues quedé con un con un build bueno pero éste el build por ejemplo no necesita del arco largo legendario es un build que yo he querido crear aparte me falta un pequeño cambio eso sí es verdad vale desde aquí del filo de mama sume pero bastante bueno oye quien no se puede unir tío falta uno por darle nada vale vale que no sabía quién era pues este build ya te digo lee que me ha ido bastante bien muy bien no no te creas la arena la utilizo más que nada para prender fuego por eso es que de ese rastrero hombre claro yo tengo que tirar la arena a los ojos pero con fuego para que para que no pueda haber más yo 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 de perdido al río si tiro arena que sea para que no vea más vale a ver qué tal a ver qué tal hacer nos da tenemos por aquí el el bicho este vale 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 eh nada por aquí nada lo veis no lo veis ah está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí en el medio en el medio ahí en el centro te meto un nuevo fuego eh aaaah tirado tarde vale muerto ya no mira ground meешь entrar estás aquí está aquí te va tú video de mi vida el medio vale vale no 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 ah la어주ERT llevo quien va por ahí sí no te preocupes Espera, un momento Vale, este está muerto Le iba bien Si, si, si Lo hice la otra vez Vale, vale, perfecto Ya lo que me pegue ¿Qué es esto? ¿Qué le voy a decir yo ahora mismo? Ha desaparecido, le estaba dando caña Ha desaparecido, tío Ha desaparecido Cuidado, eh, cuidado, chicos Cuidado, cuidado Intentad no quedaros los dos Ronin muy juntos Ahí está, perfecto, chicos Perfecto No sé si la partida está bien, eh ¿Por qué? Por el buqueo que acabamos de tener con el... Sí, pero eso lo lleva haciendo toda la semana Eso me pasa a mí la última partida también De que desaparece y aparece en otro lado Vamos a darle una oportunidad a ver qué tal Oye, tenemos aquí uno delante Vale, vale Jugó una por aquí, Alex Estamos jugando ahora mismo un equipito Alex Estoy jugando con Lee Con... Que me revienta Que me revienta Vale Muerto Vale, vale, vale Juego Vale, arriba tengo otro Cuidado Muerto Vamos, vamos, vamos Tenemos un arquero aquí detrás, eh Voy por ahí Vale, escóndete, escóndete, escóndete Hay dos, hay dos Sí, no te preocupes, no te preocupes Listo ¡Juego! Cuidado Cuidado No os confiéis Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Y... Luego, chicos Antes de ir por la siguiente Vamos a hacer dos equipos Vale Arquero y Ronin Para dividirnos cuando tengamos que dividirnos Vale, por ejemplo, Roma y yo Y ustedes dos, ¿os parece? Vale Vale, de acuerdo Vale Perfecto Vale Lo tenemos yo enfrente, ¿eh, chicos? ¡Mijo! ¡Muerto! Me he movido, me he movido en el último momento Vale, 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 vale Voy por un poquito de munición, ¿eh? Un poquito de cervecilla Vale, pues... Vosotros sois el equipo alfa y nosotros el equipo beta Y punto Vale, nosotros nos iremos... Nos iremos al... Al barracones, tú y yo, Ana Vale Tú y yo, beta, Roma Vamos primero aquí un poquito Beta... Venga, vamos a escondernos en la casa Que venga Muy buena, ¿para qué dices, Ratu? ¿Qué tal? Bienvenida Esconderos... Sí Escóndete aquí en la finita No, yo no te veo Estoy cogiendo el ángulo ahí ¿Le das tu lío o le doy yo? Sí, le doy, le doy No te preocupes Vale, a ver Vamos a dejar que... Vienen ya, ¿eh? Vienen ya Vamos a esperar, vamos a esperar un poquito, ¿eh? Vamos a esperar un poquito más Un poquito más Un poquito más Vale Ya, si queréis La pierna, el enemigo Sí Adiós Vale, tranquilo, tranquilo Vale Tengo de nuevo la ulti ya, ¿eh? Por si acaso Sí, vale, vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos a barra con ellos Vale, ustedes van ahí, ¿no? Eh, beta, nos quedamos aquí Tiro vídeo en Mediatal Para que vaya afastando Venga Qué cabrón, me han hecho como entre los dos Vale, no te preocupes Mira, aquí hay otro Va a matar Juego Vale No, no, no Buah, buah Vale, vale, vale Vale Tengo aquí detrás Vale, vale Venga, venga, venga Cuidado, cuidado detrás Es que quiero Quiero lo del fuego Ahora, ahora, ahora Esto no escapa Vale Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos No se mueve, no se mueve Al final ha pegado el saltito De los cojones Venga, hombre Cuidado, cuidado Vale, perfecto Vamos a echarle la mano Eh, sí Vamos para allá Vale, aquí ya está todo ¿Ya? ¿Quién es el que queda, tío? Espérate Mira, se queda aquí, tío Ah, mira, espera Le doy, eh Dale No, no, que se queda Que se queda Se queda quieto Dale, tú Vale Vale, vale, vale Perfecto Espera, que tiro vida Ok Vienen por aquí, eh Ok No, 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 no Vale Vale Las dos oleadas vienen por el mismo lado, chico Cuidado Vale, por detrás Beta, vamos Vaya alfa, ¿no? Venga Vale, el tuyo nos quedamos aquí Y se la liamos parda Venga, vamos Cuida la parda, Tavi No te preocupes Voy Vale ¿Estás bueno? Tienes vida en medio Muerto, cuidao Buenísimo Vale, si estás muerto voy para allá con esta gente Aguantar, chicos, aguantar Te levanto, te levanto, tranquilo Así, así un combo de ultis ese Totalmente Vale, vale, vale Le he hecho fuego ¿Estás haciendo el combo de matarlo? Vale, el ídolo No hace falta, no hace falta Tranquilo, tranquilo Tengo dos hitos Creo que van a venir ahora por el establo Me voy para el establo de todas formas, ¿vale? Vale, 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 perfecto ¿Estás decepcionado, Ciberpan? ¿Cero 2? ¿Y eso qué te ha pasado al final? Oye, tú lo compraste, ¿no? Tú lo compraste, creo yo Creo que vienen por aquí ahora, ¿no, chicos? Eh, desvío perfecto, gente Desvío perfecto Esto lo hacemos nosotros Y hace rato Hace rato, te lo he dicho Ah, pues yo no me he enterado, ¿eh? ¿Hace rato, Karu? Pues no, no, no me he enterado En el dojo, yo he dicho Chicos, debió que te he enterado Pues yo te juro que no me he enterado Cuidado Vale, las dos vienen por barracones, tico Vale A la nada, aguantamos ahí un arquero arriba Vale, el ídolo antes Están jugando al Division Y ahora, no sé, los botones Vale, voy para el Establu, ¿eh? Vete al Establu Vámonos Vamos a esperar que venga Otra vez Otra vez me lo pongo Madre mía ¡Oh, oh, oh! Tengo un arquero ahí al lado, pegado Aguanta, aguanta, no Voy, voy, voy ya Me voy para allá Vale ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Rommack! ¡Uh! ¡Hola! ¡Tiro, tiro yo! ¡Joder con Lee! ¡Buen! ¡Las flechitas! Vale, voy por ti, voy por ti, voy por ti Esto ya está No puede ser, hombre ¡Lib, métete tú en la zona, métete tú en la zona, si quieres! Vale Voy yo, voy yo, voy yo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué lancero? ¿Qué lancero? ¿Qué lancero, Arcazán? Vale, vale, voy para el tablo yo Voy para el tablo yo Es de que me perdió, tío Ah, bueno, eso es porque 28 y diciembre, Arcazán Han ido alfa, ¿no? Nosotros aquí Ustedes vayan al tablo, chicos Alfa y tablo Nosotros nos quedamos aquí Estoy en el tablo, Ataru Vale, estoy aquí contigo, no te preocupes Ah, vale, ya venido ahora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ah, vale, madre mía Sí, sí, el Ataru se ha quedado con el Ara Sí, estoy yo aquí ahora Vale, quiero vida ¿Tú te has quedado ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí contigo Vale Aprovecha el rumbo Sí Buena, buena Hay fantasmas, eh Oh, me han tumbado, chicos Me han tumbado Vale, vale Tiro, tiro Vale Una por aquí Mesmer Bienvenido, ¿qué tal? A ver, a ver No hay algo, buenísimo ¿Quién falta? Nadie ¿Esta a uno? Cuidado, cuidado, cuidado Mira ahí ese De la fecha que salió Buenísimo 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 Cuidado, cuidado 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, le queda un toque, le queda un toque Esto no escapa Vale, 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 chicos Vale, vale Buena, me hace falta un poquito de flecha Voy a pillar algo por aquí Flecha, flecha Eh... David Fernando dice Cuidado con los ataques de los lanceros Sonic Que quitan toda la vidilla La vidilla No, y me ha dicho Me ha dicho Alcazán Lo del lancero Y... Y por un momento he dicho yo No me puedo creer Que haya aquí unas noticias No, es que están inocentes Oye, chicos Me vais hoy a... A dar caña con las inocentadas Os veo venir Os veo venir Sí, sí, sí Vale, oye, no he comprado nada, eh Hombre, ahora... Yo tengo otro Beta Beta, vámonos Vámonos, vámonos Tú eres alfa, ahora Jajajajaja Jajajajaja Vale, vale Aran es de alfa Jajajajaja Ahí le he hecho la cantidad Yo cuando veo alguna de esas Me voy pa' no perder El rollo de brucha aquí hay otro que un fantasma de un fantasma muerto vale el fantasma muerto he hecho uno el fantasma aquí muerto 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 ahora mismo es que lo he visto ala el compañero total muerto vale vale no 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 el lancero no cuidao cuidao levántate no se queda bien se queda bien se queda bukeado tío se queda bukeado tío voy a buscar a ver quién falta vale 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 no te preocupes no te preocupes vale 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 como que era el que estaba estaba en la otra zona se me ha bukeado la la lo que la habilidad tío era el onis vaya tela osea que el onis se ha pasado de zona porque aquí me da mucha estopa ajá voy a comprar algo chicos voy a comprar algo que no tengo nada si voy a comprar el fugacillo pues estoy en ello yo lo he pero no me deja no te van a dejar mientras que se entretienen contigo lo compro yo no me deja ya la acabo de comprar yo me la ha quitado yo osea yo esquivo y tu compras ahí mi correcto jajaja ahora vamos nosotros a los barracones que tóxica que tóxica me ve ahí esquivando de izquierda a derecha y lo compra ella y dice mientras que el tiro en la flecha yo lo compro y este es un huevo para no alca para no ehhh vale tranquilo 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 vete para atrás vete para atrás que me hagan ellos me cago en todo vale vale muerto otro otro vale muerto también están muertos los dos ahí va hay que irse a Establo vamos los dos a Establo vale voy yo con Roma no voy yo con Roma voy yo con Roma cuidado vale rápido 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 me meto eh chicos me meto no se si voy a poder aguantar mucho oh 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 espérate a ver chicos lo podéis levantar vale vale gracias no 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 cerramos no cerramos no cerramos que venga wow 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 chicos saco los lobos saco los lobos chicos me da igual no porque me van a sacar y no hay nadie aquí y lo van a pillar vale 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 los lobos también están eh joder madre mía hay de todo hay de todo aquí ahora vamos ahora vamos no zardo vale aguanta 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 que lo perdemos que buena esa no cerramos no cerramos no cerramos no cerramos no cerramos no cerramos oh me han tumbado chicos vale vale tranquilo la tillera muy buena por aquí un segundo un segundo gente que estamos aquí en un momento muy crudo y ahora os leo vale ya estamos bien por aquí vámonos 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 joder jajaja pero eso por los por los puertos eso por los puertos gatillero eso no tiene nada que ver que esté cerca de tu casa eso es que si uno de los dos tenéis por ejemplo los puertos del router cerrado completamente no vais a tener conexión entre uno y otro vale da igual que esté jugando al lado tuya chicos fuera de la zona de combate ustedes vais no voy yo con roma voy yo con roma pero podemos ir todos bueno también es verdad también es verdad ahora mismo nada más que hay una vale lo del plus se supone que sí que es obligatorio pero alguien me dijo pero eso fue por un boom no 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 sí 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 necesita plus necesita plus viene otro ni blanco necesita plus axel vale barracones quien va vale me quedo ir aquí con ataru venga te lo doy aquí que va que va vale buena buena No Vale, tiro mira Vale, 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 perfecto Vamos a barracones, que ha entrado un mago He hecho fuego Cuidado, fuerte Es que me han hecho combo, tío Tío Juego Ah, me han tumbado, chicos Me han tumbado, eh Buena esa Esos tres fuera El che, me lo cargo yo No, perro atrás Vale, esa, ¿no? Vámonos por allá ¿Muerto? Chicos, aquí está limpia Vale, vale, vale Flecha Oye, la oleada que cede antes ¿Me ha parecido más dura de lo normal o no? Pétalo, dos euros A ver si me hace una ofertita Que te llevo comprando lo de cuánto tiempo Dos altelas, diez euros Un pétalo, dos euros Dos pétalo, cuatro euros La oferta, la oferta Vale, chicos Dos para el tablo Vale, vete, vete, vete No te preocupes ¡Eh! Otro se ha buggeado, macho Vaya tela ¡Guau, Roma! ¿Vale? Vale, estoy Vale, estoy Vale, estoy Vale, estoy ¡Va, va, 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 va! ¡Quítate! ¡Ah! Este es mío Este es mío Chicos Limpio ahí en esta Hablo un poco Vale 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 Vale, chicos Estoy por aquí en barracones, eh Sí, sí, sí No te preocupes Estoy aquí intentando limpiar un poco No te preocupes Voy para allá Roma Tranqui, está Está controlado Pero si acaso Es que hay un arquero Roma Ahí está No te preocupes No te preocupes ¡Fuego! ¡Buenísima! Tiro bien aquí a Taro En el medio Vale, ya están muertos Mira el arquero escondido Ahí en el pico De la caja también ¡Muerto! Vale, vale, vale ¿Muerto? Vale Vale, vale, vale ¿Cómo está Taro? Muy bueno por aquí Luis Mejía Bienvenido, compañero Oye Chicos A los que no os he visto estos días Felices fiestas, eh Que todavía no ha terminado el año Y os estoy deseando Que paséis Unos días increíbles Con la familia Con los amigos Con todo Con todo No cuento que juego No te lo he visto Pero Ah, vale Porque lo tiene vinculado Con otra cuenta ¿No, gatillero? Sí El humito, el humito El humito De la compañera Vale, fuego Dos, tres, fuera Buenísima Buenísima Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale Oh Vamos a dojo ¿Qué? ¿Quién nos van a dojo? Nos quedamos en barracones Hasta el vídeo Venga, vamos Cuidado, cuidado No, no, no Establo Establo, establo Voy yo para el tablo, chicos Voy yo para el tablo Voy yo para el tablo Vale Necesito a alguien Necesito a alguien aquí Porque tengo Tengo Tengus, eh Tengo Tengus Tengo la ulti Si puedes aguantar Me funden Me funden, no Me han fundido Espera, espera, espera Tranquila Sí Ya está Tengus Vale Tengo yo aquí Cuatro Onis Vale Si limpian poco Me espera Y voy Ah Tío, por favor Entre los Onis El Tengu No puedo hacer eso Vale, Lee Espera Me están reventando, chicos Me están reventando Dame cuartelillo Que estoy aquí Otra vez la lleno de ulti En un par de tajos Ah Vale Voy, voy, voy Voy por él Punto, vaya Cuarto Chicos Tiro, Vidalis Está casi ya Está casi ya Gracias Otro, fuera Falta uno Fuera ¿Estáis? Sí, ¿no? Estáis bien Sí, sí Vamos para allá Vamos para allá Bueno, pero aquí Bueno, pero aquí Bueno, pero aquí Sí Hay dos arqueros Pero voy a estar ¿Qué tal? Fucashiro Buenas tardes ¿Qué es lo que es lo que ama De los videojuegos Realmente Depende A ver Si es de un solo jugador Me encanta El tema de la historia Que sea Una historia que te atrape ¿No? El personaje Y cuando se trata De juegos multijugador Me gustan más Los cooperativos Que los competitivos Sinceramente Dice Capirrayan A ver si me dejan comprar Me voy a comprar ¿Nos vamos todos a comprar? Sí, sí Y ustedes Y ustedes Y ustedes Y nos dejan No, no, no No, no Ah, pues está bien Capirrayan Lo que pasa Que este no es un juego De competición Me queda Echarle una mano A Talud Que se queda solo Con todo Si queréis Ve, ve Roma Roba Si quieres Es que ya vienen No, 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 no No, no, no No está limpio No está limpio No lo aguanto Si quieres Roma Como tú veas Tranqui Ahora voy Ahora voy Vale Me quedo en el establo Chicos Sí Hasta aquí ya estamos aquí Vale, vale, vale Sí Estamos en los barracones Y el vuelpitas ese Vale Cuidado Los barracones Los barracones Vete tú Roma Vete tú En los barracones Veado yo A Talud Veado yo Dojo, 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 dojo Dojo, voy yo Voy yo a dojo Me van a tumbar Vale Hecho fuego No veo nada Tío No veo nada Me van a tumbar Me cago en toda Vale Voy para allá Taru Voy para allá Esto está muerto Esto está muerto Ya Vale Perfecto Thank you Dice Un saludo Un saludo Para todas Para Jó Capirayan Desde Andalucía Tío Un pedazo De saludo Que tal Luis Pla Como mi gatita ¿Te lo han regalado Fukashiro? Que bueno Y a ti te encanta Monster Hunter Yo sé que a ti te encanta Que bueno Que bueno Ya os digo yo Gente A mi me encanta Lo cooperativo Disfrutarlo con Voy yo por Roma Bueno Tranquilo Es que la tontería Es que la tontería Es que hay que comprar Entre esquivar Para comprar Y todo eso Sí Voy a intentar comprar Algo rápido Y voy para allá Barracones Barracones Voy para allá Voy para allá Juego no podía comprar He comprado vida He comprado el ozo Voy para allá Chicos Vienen dos oleadas Dos barracones Un pequeño limpieza Vale Ah Me han tumbado Chicos La flecha Me han tumbado Tío Bien Bien Mucha flecha Veo yo por aquí A run Ya está la última De nada Oh 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 Te levanto Te levanto Juece Vale Vale Ahí está Vale 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 Venga 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 Que vengan Vale Vale Espera Vale 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 Viene Loni Roma, fuego Es nuestro Cuidao, cuidao, cuidao Detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Detrás del arquero Vale Ya, ya, está muerto, está muerto Ah, hay otro, hay otro Cuidao, cuidao, Roma He dicho, ¿quién falta? Y fasca flecha Porque estabas con Dioyer, tío Nada, muchísimas gracias, Capi Por haberte avanzado por aquí, tío Muchísimas gracias, de verdad Y ahora Qué bueno, Devil May Cry 5 Juego muy frenético, Fukashiro Muy, muy, muy frenético Con fuego, chicos Con fuego Deja que venga Deja que venga Voy, voy yo Vale, vale Vale, yo me quedo aquí Me quedo aquí en Barracona Vale Vale, Lee, estoy contigo, tranquila ¡Eh, eh, Tengu! Me lo cargo, ¿eh? Viene otro Tengu, ¿eh? Tengo un muerto ya Falta Uff, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Está dando ahí al otro ¿Qué da, Lee? Buah, vaya combo me han hecho Vamos arriba Vale, voy a tirar la... Voy a tirar la boca Corto Vale, vale Vale, vale Estoy limpio No, venga Aquí Recalí, que te levante Vale, yo también Me revienta Que me revienta Qué mal lo he hecho, tío Qué mal lo he hecho ahí Venga, que lo tenemos Tiro vía en medio Vale Vale Venga, baja, baja Venga, creo que no Venga Vale Vale, vale, vale No sé si te va a dejar Eh, creo que no te va a dejar, ¿eh? Creo que no, ¿no? Vaya Vaya atajo de Oni, ¿eh? Yo tengo... A ver, en Dojo Vamos Vámonos Oye, por aquí, por el chat Que habéis pedido Para los reyes y eso Habéis pedido algún regalito Gamer 20 segundos, chicos Para seguir con fuego Cuando se despega me lo decís Tiro el fuego, ¿vale? Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo ya Tíralo ya Quedan 3, pues, dale Tira, dale, tira, tira Queda uno Un segundo Me voy a agarrar con el, chicos Sí, cumplido, vale Qué buena, qué buena Vámonos, vámonos, vámonos Tú te vas a Barracone, ¿no? Sí, sí, ya Me quedo yo aquí con Aran Vale Limpio ahí, Aran Si podés echar un poquito de brilla O lo hará que sí Sí Muerto Vale, Aran, aquí está Vámonos para allá Vale, estoy llegando Roma Vale, vale Estoy llegando Ah, se ha movido, tío Cuidado, Licko También nos pasa la de antes Quiero que estoy de a medio Qué locura, chaval No veo nada No veo nada Solo veo fuego A fuego, más fuego Viva, tío en medio Cuidado, cuidado Vale, Lick, levanto Vamos a ir Ah, eso fuera ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Cuidado, chicos Nos junto a arce demasiado Con esa gente Con mala gente Con mala gente Como dice Vale, fuego Fuego para este Me revientan Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me cago en el ángel Cuidado, cuidado Cuidado, eh No, junto a ese Me hacía con los golpes De Lonnie ese Mira, mira, mira Que le ha quedado un golpe Vale, fuera Vale Creo que ha quedado otro, ¿no? Eche Madre mía Madre mía Como para escaparse De Izeta Me encanta Capirayan De hecho Cuando lo sacaron Por primera vez Que estaba en una fase Beta, mega, beta Mega, beta Yo lo jugaba Desde que lo sacaron Desde el primer día Yo lo jugaba Incluso como Me dieron como Una especie de clave De Beta Tester Una cosa parecida Y me encanta Tío Me encanta De Izeta De hecho Antes se llamaba De otra forma Que no me acuerdo Vale, vale Nos quedamos aquí Al tablillo Que buena Chicos Me voy a dojo Vale Ok Nosotros limpiamos el estable Y luego lo vamos allá Hay fantasmas, ¿eh? Un poquito de flecha En la filtra Hola Toma ¿Cómo le he visto? ¿Cómo le he visto? Buenísima Vale Uff Entre el fuego Y el otro Me cago Me saco Tras los tratos Tras con los sales Tío, ¿verdad, eh? Los morados no veas Uff Ocho Uff Uff José, la ulti Nada Buena, buena Es que tengo aquí A tres arqueros Y al Oni gordo este Antes de mueren Cuidado 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 Voy yo a barracones Vale, voy yo a dojo A dojo Uff Se va tu, compañero Me están mareando Están mareando los cabrones No te preocupes Buenísima Tú fuera de aquí Fuerto Digo por aquí Este no se va Fuera Cuidado Cuidado Ahí está Vale, vale Estaba aguantando Y como podía Tío Debería Deberían de prepararlo Bastante para PC5 Pero me acuerdo Que ese juego Tenía al principio Pero todo Un hombre Diferente Totalmente Diferente Muy bueno Igual Lo estamos probando Tío Por ahora Bastante bien De hecho No estoy llevando Ni recuento Aquí Mira Ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo Este Buil Va de lujo Tío Ahí estáis viendo Las estadísticas Mías Vienen para Dojo Vienen para acá También Chicos Y barracones Y barracones Y barracones También Vale Vale Me voy para barracones Me voy para barracones Vale Vete 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 Te había ido a comprar Tengo fantasmas Tengo aquí Un poquito Un poco Te dejo Te dejo aquí Sí, sí Iro 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 No, 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 no preocupa Agale, Chu Vete tú Si quieres también Me quedas nada más No, no, pero no te preocupes No te preocupes Si quedan dos o tres Solamente Yo puedo Tengo el oso también Agale, Chu Vete, vete, vete Vete Quede gente Quede gente Quede gente De aquí Chaval Vale, limpia esta Esa es Esa es Vale, el oso Está encargando de ese Eh El oso se lo come Se lo come Se lo come El oso Ahora voy para allá Chicos Ahora voy para allá Me queda Ya, ¿no? Vale, el oso se lo come Ya está Voy para allá, chicos Aguantar, ¿eh? Sí, sí, aquí está Se puede Limpio, limpio, limpio Limpio Primero fuego Ahora, Echo Fuera, Echo Venga, vamos con Echo Uy Entre el veneno Los Onis pasando por ahí Echo Vale Este ya está muerto, ¿eh? Fuera Listo Listo, listo, listo Yo creo que sí A ver Este juego no lo van a dejar de lado Este juego no lo van a dejar de lado ¿Vale? De hecho, ni en el modo historia Ni en el modo multiguador Sería de locos Dejarlo de lado ¿Por qué? Porque ha sido un juego Muy, muy querido Por la comunidad Entonces Y Sucker Punch Trabaja muy bien, ¿eh? No es que trabaje solamente bien Sino que además Escucha mucho A la comunidad gamer Sucker Punch Me encanta Ya lo digo yo Vale Eh, chicos Yo debería de ir a comprar algo Bueno, ir a comprar vosotros Podría aguantar ahí un poco Sí, sí, tranquilo Sí, pero sí Ves para allá Vienen las dos por el mismo lado Vale Vale, voy para allá Chicos Voy para allá ¿Me puedes levantar? ¡Doyo, doyo, doyo! ¡Doyo! Vamos, vamos Voy para el barracón Voy el doyo Voy para el doyo Mira cómo viene Mira cómo viene Sí, sí, sí Se sigue Pero vamos Vale, vale Cuidado, apártate, ¿eh? Quítate, hombre Aprovechalo Buenísimo Voy, voy, voy Me revienta, me revienta Me revienta Dale tú otra Fuera ¡Ah, tío! Me he metido Cuando no me tenía que haber metido Mira que siempre me espero Que soy pasivo Buah Fue el arquero, macho Me tiene que hacer las cosas Vale, venga A ver, que está dentro Vale, aguanta Vale Buena No se escapa Muerto Vamos con gara Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Vamos, yo puedo aquí Con todos, ¿eh? Vamos a limpiar, José Venga La caballería llegó Cuidado, cuidado La caballería La caballería ha salido volando Vale Saltar, chicos Buah Es que lo he visto 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 Sí, lo del matchmaking Yo creo que es una de las mejores cosas Que han puesto en el modo multibulador El matchmaking ha venido muy bien Deberían de Incluso mejorarlo Deberían de mejorarlo un poquito, ¿no? Dejadlo blandito Vale Aunque te tires encima de él Le hagas tríticos te sobra No hace falta que le mates Te cuenta igual Sí, te cuenta ¿Qué? Sí Sí Yo lo he hecho alguna vez Y no me ha contado Sí, sí, sí Ahora han cambiado, creo yo Ya tenemos uno Que le he metido yo a uno No ha contado, ¿eh? Chicos, voy para el tablo, chicos Voy para el tablo Vale Yo voy para el tablo, ¿eh? No Vais los dos para el mismo, ¿eh? Yo voy para el tablo Eh, pues... No Pues no, me quedo yo aquí Vale, voy con el tablo He hecho uno en medio Ya voy llegando a tablo, ya voy llegando Vale, vale, no te preocupes Vale 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 Vale, José Listo Salta Cuidado, cuidado, cuidado No se escapa, ¿eh? Toma No se escapa, no se escapa No se escapa, no se va, no se va Vale Vamos con esta gente ¿Cuánto queda, chicos? ¿Cuánto queda, chicos? Nada Nada, dos arqueros, ya está Vale Vale Pero nada A los japoneses no le vas a entender nada, tío Madre Vale Para barracones 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 ¿Lo escuchaste, que sí? Sí, dos veces ¿Ve? Yo creo que era el arquero, tío O el monje O era el monje No, porque era vos de meter ¿Me vais a levantar, costa? Sí Alguien en dos, yo, eh, chicos Y alguien en barracones Sí, barracones Barracones voy yo, eh Poli, vente a dos, yo Voy, voy, voy ahí Me segundico, déjame coger esto Y voy para allá Vamos, cuidao, cuidao, cuidao Aguanta, aguanta que llevo Aguanta, aguanta Mio, vale Vale Te levanto, jeje Oh Madre mía No, me ha reventado, tío Me ha reventado, tío Me voy a ir por aquí, Joaquín ¿Qué pasa? Bueno Vale Hay humo y fuego, eh La combinación perfecta Yo estoy aquí pegando cuchillar No sé por dónde Pero estoy pegando cuchillar Guau, 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 guau Aparte ya, hombre, por favor Vale Dios, Dios Cómo revienta esto, tío No lo veo, tío Tiro bien Tiro bien, Joaquín Vale Vale Tiro bien, tira bien Vida de me Toma Muertos Está poniendo cuchillo Está arriba, está arriba, tío Está arriba Sí, sí, arriba Le meto, le meto, le meto Le meto, le meto Estamos bien, vamos para abajo Muerto, 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 muerto Perfecto, perfecto A ver Voy a pillar un poco aquí de flecha Por aquí hay, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? The Killer Buenas tardes Por aquí, buenas tardes Ah, no, bueno Ya casi, casi de noche Son las 8 de la tarde Por ahora bastante bien Fijaros, eh Fijaros Mira qué preciosidad Mira qué preciosidad, tío De arquero Mola mucho Un arquero Tanto equilibrado Tanto para el combate Cuerpo a cuerpo Como a distancia Los palos tambas Estaban aquí al lado Ya los tengo aquí Chicos, voy para Para esta blue Oye, esta es tuya, Taro Vale ¡Para! Oye, macho Es que las flechas Se atraviesan en el tejado, eh Sí Está aquí ya, eh Está aquí ya Vale, vale Tú, ¿dónde vas? Echa un bomba Aprovechalo Aprovechalo Oh, fallao ¡Fallao! ¡Cuidado, fuerte! Cuidado, no Muerto Ese ¡Fuerte! ¡Fuerte, Roma! Vale Hecho, eh Toma Esto no se mueve ya No se mueve No Listo Vale, esta gente ya está ¿No? Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto A ver si puedo No puede ser Espera, me salgo fuera A ver si me disparan a mí alguna Tengo, tengo uno Capirrayan Tengo un asesino Que a la gente le está encantando De hecho El único build Que me falta Por hacer un vídeo Es el de la arquera El único El único Tengo ya El del samurai El del running Y el del asesino Y el del asesino Que tengo Es chulísimo, tío Chulísimo Échale un vistazo Cuando tú puedas Para ver si te gusta Capirrayan El vídeo Chicos, voy para estarlo otra vez Sí Corto los lobos, eh Corto los lobos aquí dentro Sí, dale, dale Viene el perro detrás suya No, oh, 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 oh Claro, cuidado Vale Muerto Vale Cuidado, cuidado Cuidado, que vienen con las lanzas Corto Sí Cuidado, cuidado, cuidado Mira, tengo aquí los abrojos puestos Que coge la bomba de conmoción La tiro ahí Cuidado Buena ahí, el fantasma Buenísimo, atarón Perfecto Vamos, caro El perrito, el perrito Eh, dollo, dollo Dollo, dollo Lo perdemos No, tío Ah, mierda Ninguno se me da cuenta, eh Soy yo, tío Ninguno se me da cuenta Yo cuando me da cuenta era tarde Yo no me da cuenta, tío Yo estaba aquí Mira, con el hecho que no me da ni cuenta, tío Que no va sin querer, eh Estamos ahí tan metidos en la movida Sí, tío Cuidado, cuidado Juego Ahí, ahí Cuidado Oh, Dios Reventa o no reventa, eh Eh, eh, eh La flecha, la flecha, la flecha Vale Le tiró fuego Qué farro, tío ¡Qué perro! Tío, ha reventado el perro al lado Estoy enamoradito, Zeru Estoy enamoradito de Gohoshoshima Oye, chicos No me creo No me creo que seamos casi 20 personas de espectadores Y tengamos 8 me gusta No me lo creo No puedo creérmelo De verdad No puede Eso no puede ser Hay que darle al botoncito, hombre Del me gusta Si os gusta Si os gusta el vídeo Vamos a darle like Like, like No puede ser que haya casi 20 personas Y 9, 9, 7, 8 like, tío Otra línea de jugador y de espectador Ahí, ahí Darle, darle Darle el me gusta, gente A ver Vale, chicos Voy para allá, eh No tengo Lo que me falta hacer Yo estoy en Dojo Si, Dojo está perdido ¿No? No, Dojo lo han recuperado Porque era de De Ah, bueno, sí Era una de la casa, es verdad Pero que No nos hemos dado cuenta, tío No nos hemos dado cuenta Yo estoy aquí Yo estoy aquí en Barracón, eh Voy, voy, voy Yo estoy aquí en Barracón, eh Que vienen Que vienen Cuidado, cuidado, cuidado Vete, vete, vete Ya que entren Ya hazlo débil Ya hazlo débil Ahora Ahí está Subo vida Muerto Uff Este arquero vamos a ir matando uno a uno Por lo menos Que no Que no Quítate Tío Que maníaco Quedarse ahí Vale 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 Tiro vida ahí Ah, me han tumbado, chicos Muy buena por aquí Blackoni ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo va? ¿Cómo te va la cosa, tío? ¿Cómo te va a saltar? Uff Me da la última A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Vale? Quemaros Quemaros ¡Quemaros! ¡Arder! ¡Arder! Vale, 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 vale Yo voy por allá chicos Ah, yo llego para recoger la flecha que habéis dejado por aquí tiras Soy el chorizo de la flecha, tío Y aún así me hace falta Viene para acá, eh Viene para acá Dice Ah, saludo para Lee De parte de Joaquín Bueno, para toda la party Dice, luego ha rectificado y ha dicho Para toda la party Chicos, voy para esta vlog con Arran Para toda la party de Joaquín Y seguro que de todo el mundo que está por aquí por el chat Os desean Un saludazo, un fuerte abrazo Chicos, necesito que me levantéis Y me voy para Establo ¿Tú te vas para Establo? Y alguien en Dojo Estoy yo en Dojo, Lee Yo estoy aquí, un momento Y todos los tres Ah, no, pues me voy a Barracones Bueno Nada, a este le queda un toque Este ha muerto ya del fuego Ha muerto del miedo Vale, eh ¿Te queda aquí en Establo tú, Arran? Buena, pronto, buena Bueno, que mola gente, eh Vale Oh, que me revientan Que me revientan Ya, tío, el pelo El pelo Engaña mucho el pelo este No, 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 no Guau, guau, no, no Dios, como revientan Te subo la vida, te subo la vida Tranquilo ¿Cuántas hay, Lee? Cuidado, cuidado, viene el combo Sí Otra vez Qué sabo O sea, voy contigo a Establo Me tiré una bomba Vale ¿Vale? Floli Vale, vale Lo paro Qué rastrero que eres Encima que lo paro delante tuya Encima que lo paro delante tuya De dicha rastrero Sí, sí Era un rastrero, tío La arenilla Te lo paro un seco ahí delante tuya Que por poco te da hasta un besito Y todo en la nariz Le iba Le iba a dar un besito Y has hecho ¡Fuck! Con un poquito de munición A ver Eh Dojo, chicos Voy para Dojo Estoy comprando yo Vale Cuando podáis Eso Un rolling por lo menos Vienen Vienen Chicos Vale Tienen que ir para barracones Tienen que ir para barracones uno Tienen que ir para barracones uno Para barracones, tío Vale 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 Ni, ya están yendo para allá, eh Que me ha pillado un poco tarde Wow, como reviento, tío Lo menos Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Estos muertos Un invisible va a aparecer entre la cara, tío Vamos a limpiar un poquito rápido Sí Cuarto este Cuarto este También Oh, cuidado, 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 cuidado He hecho una bomba Sí Vidilla, 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 vidilla Tiro, tiro, tiro Vámonos Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Cuarto el fuego Cuarto el fuego Tarta Vale Buenísimo Este asco Pues con el fantasma de la nariz Ya está muerto Ah, la he esquivado, tío Vale, vale, vale Ya, ¿no? Venga Voy a intentar comprar algo, eh Que no tengo nada Y tengo ahí un pastiza Que no vea Vamos a todo el Mercadona Vale, me voy a barrar con el chico Mientras que contrase Lo voy reteniendo yo por aquí A ver, a ver, a ver Por aquí Muy buena por aquí Diego Equipazo Dicen por aquí A ver, a ver, a ver Vale, José Te subo la vida Oye, a dos, yo Ahí tira a dos, yo Vale Un momento Que me revientan, que me revientan, tío Segundo Vale Vale Estoy aquí en barracón, eh Vale Vale José, estás en barracones con Ataru Yo estoy aquí, eh Me vea, me vea dos yo con Lee Vale Este es humo, si lo queréis aprovechar Sí El minuto es mío Yo me lo cargo Vamos Aunque me cueste Me cago en la madre 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 Vale Vale, ya Ahí está Ahí está Aprovecha Que le estoy quemando Buah Toma, entro No te veo Pero ahí te queda Cuidado Vale Flecha Flecha por ahí Qué cabrón Qué, 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 qué ha pasado Joder, con las flechas Sí, las flechas que están últimamente Vamos por arriba No, 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 no Levante Vale, vale Vale Vale, perfecto Perfecto Feliz Navidad también para ti Blaconi Me está gustando mucho Además está una Muy, muy, muy equilibrado Como estáis viendo aquí Ahora mismo Os pongo las estadísticas Y muy, 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 muy equilibrado Súper equilibrado Listo Te voy a comprar algo Que es la última Oye, es la última ¿Vais a comprar todos? Eh, yo ya tengo Tengo el fuego Yo tengo el fuego Qué pena Esa zona que hemos perdido Podríamos verla ganado Sin perder zona Ahora lo tenemos que conseguir Ahora lo tenemos que conseguir Vienen por aquí, chicos Ozo, ozo Vale Vale, voy Va tú, ¿no, Roma? Sí Vale Otea, ositos Sí, claro Limpio Cuidado, Lieloso Cuidado, cuidado Qué cabrón Viene como un toro, eh A por mí Buenísima A por él Otro mover En el tablo, tablo, tablo Estoy yo para el tablo Vale, vale, vale Me encargo yo de este Bueno, en verdad Este está entretenido, tío Qué buena, Limpia Me ha hecho vida ya Vale Voy para allá Vale, vale Buenísima Limpia Limpia Ahí está, ahí está movido Vámonos Vámonos Vamos a gustarlo Vale, 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 vale Muerto Limpia por aquí, chicos Falta uno Falta uno, ¿no? Un perro, un oso Un perro, un oso Ah, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí el lozo Cuidado, que se agarra, Limpia Arrele, suertele fuerte lo dicho Mira Mira Te ha pillado bien, tío Te ha pillado bien, tío Las cosas como son Es que le hemos dado, le hemos dado, eh Vale A ver si me da algo en condiciones, tío Nada, nada, nada Últimamente no dan cosa buena, tío Últimamente no dan cosa buena Otra vez repetido Bendición de Kenji Suelen darlo muy repetido, tío Pero bueno, por lo menos puntito tengo para cambiar un detalle Que quiero cambiar un momento Las estadísticas Este buen va de lujo, tío Va de bu Madre mía La tengo equilibrada entre combate cuerpo a cuerpo y el arco Pero combinándolo con fuego también Entonces Es una bestia Es una bestia Ya te digo 89 muertes Cuerpo a cuerpo Espera un momento Un segundo porque quería cambiar un detalle solamente Si no importa Era Creo que es Bueno, yo chavales Os tengo que dejar ¿Vale? Te va, ¿no? Venga, pues Kiyo Muchas gracias, tío Muchas gracias Venga Que vaya bien Venga A ver Este irá Segundo Vale Terminación subita Vale Un momento Porque era Este daño por contraataque No lo voy a cambiar ahora mismo No lo voy a cambiar ahora mismo Lo único El único detalle Que sí que cambiaría de este Lo que pasa es que como lo cambia Se me va ahí toda la garete Y cuesta Y cuesta 4 110 No, no me da tiempo Ha ido bastante bien Ha ido bastante bien De hecho Ha dado bastante caña Bueno, pues Oye ¿Le damos cañita? Sí Vale ¿Hay alguien aquí que se quiera unir directamente? Nunca me habría dicho Nunca me habría dicho en un directo A ver ¿Queréis hacer otra Otra supervivencia? ¿O vosotros queréis hacer el capítulo 1? Que se tarda más o menos lo mismo que las oleadas ¿O...? Como quiera Como si quiera hacer el capítulo 1 A mí me da igual, ¿eh? Ah, pues si os apetece Por variar un poquillo, digo ¿Quiere, Lee? Bueno, no me da igual Lo que queráis vosotros Pregúntale a la gente lo que quieren A ver No la he notado convencida a Lee, ¿eh? Por aquí por el chat No, no es eso No es eso A ver, mira Voy a hacer una cosa Por aquí por el chat ¿Queréis capítulo 1 de Illo? ¿O queréis otro de supervivencia? Y si no contestan Voy a utilizar aquí un programita Que te venía Como un dado aleatorio A ver qué es lo que sale Y punto Y que suene la suerte A ver Qué buena, Tito Dani Qué buena, tío Pues estamos entre el capítulo 1 Y una supervivencia Porque Tito no ha jugado nunca Tito Dani no ha jugado nunca A ver ¿Se quiere meter? Sí, sí, sí Espera un momentito A ver si se quiere meter Vale, por aquí han votado el capítulo 1 Yo voy con la arquera Yo voy con la arquera Yo voy con la arquera El capítulo 1 Vale Perfecto Mario Jorjano dice también El capítulo 1 Venga, perfecto Dos votaciones para el capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Eh... Tito Tú vas a entrar Que contigo todavía Tú dijiste un día que querías jugar Pero no pudiste al final Para ver si Puedes unirte A ver qué me dice Nos lo hacemos con cofres incluidos, ¿no? Sí, sí, sí Si podemos, sí Sí, claro Y al completo Como siempre Al completo Complete Vale Sí, vamos a jugar el capítulo 1 Vale Tito Dani no dice nada Pues... David David, ¿cuál era tu usuario? No, tu usuario Yo le digo usuario De la costumbre de los ordenadores Que estoy harto Si has escuchado a usuario, tío El Tito te ha dicho Te envío invitación Ah, vale, vale, vale Pues entonces Nos vamos a dejar que entre El Tito, Dani y David Vale Para que todavía no ha podido jugar con nosotros Aquí tengo todavía Vale, perfecto Venga Pues envía solicitud Para que pueda jugar también con Pedro Si no lo hubiéramos hecho totalmente No, ha sido un fallo ahí Que se nos ha escapado Se nos ha escapado totalmente Sí, pero porque estábamos todos concentrados ahí Matar, matar, matar Ha habido un momento Que no se veía nada Entre las explosiones nuestras Las de ellos El veneno Madre mía No se veía nada De nada Sí Vamos a jugar capítulo 1 Manzo Habéis votado el capítulo 1 Tanto Joaquín, Mario, Manzo A ver con qué se mete el Tito Y yo me meto uno u otro Vale ¿Verdad cuando tengáis el arco legendario? Es que el arco legendario lo tengo yo con la arquera Y voy con la arquera rotísima, macho Yo es que, ya te digo He hecho este build sin arcos legendarios Pero este build Yo no sé si tú te has dado cuenta de las estadísticas de antes Una bestialidad, tío Pero una bestialidad este build Sin arco largo Sí, sí No, no, sí, está muy bien Pero es que como Mira, yo voy con el arco legendario Y con la ulti Como las flechas sabes que rebotan con el arco legendario en la cabeza Pues si con la ulti tiras a 5 de una vez Tiro a 9 Claro Es muy bestia Bueno, Lee ya la vio la otra vez que jugué con ella Que la estuve dando Que fue cuando nos pasó eso de las oleadas Sí, la verdad Ah, ya me han invitado a Juanlo Mira, de hecho Antes te nombré Al principio del directo Te nombré ¿Verdad, chicos? Que estuvieron nombrando a Juanlo Joaquín Porque os tengo apuntado aquí para jugar Pero como ya me había dicho el Tito Que también quería jugar de la otra vez Vale, pues Ya no sé Que hacer para que caiga el arco legendario Y nada Hola Bueno, para aquí Tito, Dani A dar un malo de rojo Bueno, invitado Sí, pues dame un momento Yo no lo escucho todavía ¿Con qué va a ir el Tito? A ver Dani, tú con qué vas a ir El Ronin El Ronin Vale, pues me pondré el asesino yo Por variar Y tener un poquito de De variedad Un saludo para Gustavo desde Panamá Un saludo para toda Panamá Eh, es verdad Gustavo Cuesta mucho Que caiga el arco largo Pero ya os digo yo Que este build Quiero hacer un vídeo Porque hay mucha gente Que le cuesta Conseguir el arco largo Legendario Que es muy bueno Y este build No utiliza el arco largo Sin embargo Es muy bueno Muy, muy bueno Ya os puedo asegurar yo al 100% Y no utiliza el arco largo Con la habilidad Con la habilidad Oye, ¿Puede Tito? ¿Con qué habilidad? Esta es la aplicación A ver si me deja Daru ahora Vale, perfecto Manzo Si no Si no que me agrega a mí también Y tú creas la partida Vale Y tú creas la partida Como la otra vez Si Manzo Eh, te comento ¿De acuerdo? Cuando tú vas a Cuando tú Eh, reforja una propiedad Una de las dos ¿Vale? La propiedad uno O la propiedad dos Se te bloquea ¿Vale? Se te bloquea Entonces Para que vuelva a aparecer Tiene que mejorarlo por completo Si o si No hay otra forma Segundo Vale Ya te he enviado la invitación A ver, te mandé invitación A ver si No pudieras entrar Lo hacemos de otra manera Si Manzo De hecho El build Lo vas intentando Por suerte Mira, ya ha entrado El Tito Dani Ya ha entrado El build Pues tiene que ir intentando Pues De forma aleatoria Con suerte Y creándolo ¿No? Es complicado Es muy complicado Crear un build En el legend ¿Por qué? Por lo que tú has dicho Porque se gasta Muchos recursos Y cuando Consigues A lo mejor Uno de los dos Ya el otro Se te bloquea ¿No? Una de las propiedades Y la otra Se te bloquea Es muy complicado Es muy complicado Manzo Pero por lo menos Una orientación Si que puedes tener Eso sí Vaya ahí Dos Vale Asesino Dos Roni Y el arquero Perfecto Venga pues A darle caña Chicos Capitulito Número uno Espera Para listo Vamos a intentar Conseguir Los cofres También Hace tiempo Que no jugó Con Illo Hace tiempo Que no jugó Así que Bastante tiempo La verdad Yo jugaba Yo jugaba No más Que la misión Uno Una vez Así que Con eso Te lo he dicho Tú Bueno Vamos directamente Primero a por el primer cofre Y luego ya empezamos Sí, sí, sí Vamos primero Por el primero De retiro No se escucha Se tiene que escuchar ¿No? Oye, si se escucha ¿No? No está David Por aquí No está David Por aquí Tío Pero Se escucha ¿No? Gente Por aquí Por el chat ¿Me podéis confirmar Si se escucha Directo? Estaba comentando ¿Cuál es lo que no? Pégase un segundo Segundo solamente Vale, vale Ah, que yo tengo Esto quitado No está David Por aquí No está Oye Por aquí Tío Pero Se escucha Sí ¿Se escucha Chicos? Ey, ¿qué pasa Boicho? Dice Boicho Está retirado En el exilio Dice No, hombre Sí, capítulo 1 Luis, capítulo 1 Están en el exilio Dice Boicho Madre mía Ah, que eras tú Eras tú Vale No te preocupes Vamos directamente Yo aquí No solía pegármela Porque no sé yo Se me quedaba enganchar Unas veces Der tirón, der tirón Vamos der tirón Chicos Vaya Ah, vale Por el audio Del juego Quizás ¿No? O incluso Un segundo Voy a aumentar Un poco Un segundo Un segundo Solamente Toma Ligue Ya te he visto Que te han dado Un par de efectos De juego Por ahí Ah, pasará Vale Creo que ya está Perfecto Vale Roma, ¿tú tienes humo? Yo tengo No, no No, pero he dejado He dejado a Brofos Por abajo Tranquilo Que sale en el medio Vale Acordaos que aquí no está de sonar No, no mata ya este No mata ya este Que le ha quedado un toque ¡Eh! Y se me pone en medio Tío Joder Lo haga Drede Y no lo hago Y se me pone en medio Tío Vale, vale Voy a levantarle Voy a levantarle Vale, vale Deja que me pegue Deja que me pegue Que también cojo de eso Ahí, ahí, ahí Vale No ha dado No ha dado, tío Joder Calla, hombre Nada Y nada Venga, ahora Al otro no le toquéis ya Venga Vale, chicos Vale, vale Te doy, eh Vale, chicos Este le queda poquito Y eso también Te queda este Más Vamos a darle Ahora Ahora, ahora, ahora Chicos Ya está 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 Me cojo un poquito De flecha Cuidado Bien Vale Vámonos, chicos Va Que he hecho Una mancada Ahí que no vea Tío Una mancada Increíble Ahí Matarles Al lado Al lado Huevecillo rojo ¿Eh, chicos? Acuerdaos Aquí al lado Sí, sí Dice Claro Es que es complicado Complicado, tío Complicado Sí, sí, sí Ahí lleva toda la razón Dice Feliz Navidad Boicho Feliz Navidad También para ti, compañero Venga Atentos Este está a punto de romper Vale Dale, dale, dale Que ardan un poquito Vamos a dejar que acerque Ahora Va Vámonos, vámonos, ni Que te cubro Vámonos Vale Fuero Sí, ni Hay que ir cubriéndola, tío Vale, vale Estoy aquí entretenido Con esta gente Sigue, Lee Sigue Uy, se ha agachado, tío Va bien, ¿no? Bueno Wow, 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 wow Chicos Buena, 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 Tito Vale, vale, Tito He hecho humo He hecho humo Sí, y cógelo Lo cojo yo, Lee Cógelo tú, cógelo tú Cógelo tú No me deja, no me deja Se ha buggeado Se ha buggeado, no me deja Vale, vale Sigue, Tito, sigue Sigue, Tito, sigue Vale, vale Lo cojo, lo cojo Va, va, va Han tumbado, tío No estaban mirando a la otra Estoy como despilchado, tío Estoy como despilchado, tío Ya está, ya está, tranquilo Voy a embustar al otro Sí, vamos, vamos Voy a embustar para abajo Voy, voy, voy Vale Vámonos Bajaros para acá Bajaros para acá, Tito Tiro vida aquí en medio Vale Vale Que venga Que venga, que venga Que venga Vamos a herir un poquito Está muy visible Venga, vamos Cuidado Cuidado la bomba, chicos La bomba No Joder, tío Vale, vale Te levanto Venga, ya está ahí el cristal Hay que cogerlo A cubrir a Lee Más Tocada el pecho, tío Preganto, Lee Vamos, Lee Vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Está dando el arquero, eh Por detrás Cuidado, cuidado Cuidado el terror, Lee Vamos, Lee Vamos, vamos Dame un segundo que lo llene Vamos, por detrás, tío ¿Es que de verdad? Voy, 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 voy Me hago el visible Me voy Chicos, levanto, levanto Qué pena, tío Dame un segundo Sube, Lee Vale Vale, el segundo Vámonos Vámonos, vámonos Está aquí Es el títico, Lee Es el títico, aquí A la izquierda Vámonos así ¿Qué haces, qué haces, qué haces, tío? Se ha quedado ahí Esto raro Que vengan, que vengan, chicos Este explota No, no, no Explota, explota, explota Yo creo que llega ahí Sí, sí Cuanto venga, cuanto venga Vale, vamos Este lo tengo de ahí Te vas a cajar, Terke Te vas a cajar, Terke Vale, este explota ya también, eh Este explota, este explota Esto lo podemos matar No El perro, el perro Vale, ahora sí Ahora sí Vámonos Buenísimo, Lee Sigue, sigue, sigue Hay que cubrir a Lee, chicos Pero Juan Lee se acaba todo Va Tiremos, se quemó Buenísimo, acabamos Sigue, Lee Perfecto Perfecto, 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 chicos Vale, primera parte he conseguido Muy buena por aquí también A Juan Diego Campañero Y a Dai Un plus ¡Hombre, Adai! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena esa del plus! Me alegro mucho, me alegro Vale 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 Ahora vamos a por el segundo cofre, chicos Okidoki ¿Ya está? Voy yo Por aquí Voy a coger bombas, yo también Dios, tío Algunos tenemos Bueno, si la Taru tiene arco Sí ¿Qué lo dices, Tito? ¿Por el final del episodio? Sí, sí ¿Por qué me has dicho? Por el final del episodio Lo dice, Tito Para que hagas tu El El último ascenso El del arco Para que sea para ti Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Esa era la estatua De la derecha O de la izquierda ¿Cuál de los dos? Bueno, había dos y dos Realmente Pero no me acuerdo cuál era ¿Con ustedes queráis ir? 3, 2, 1 Dale, dale Vea, ha dicho Chusa Vale, ahora Vamos Buena El monarquero Muerto El otro, el otro El otro, vea, que lo tiro Oye, oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo que no Que no se movía bien ¿Cómo va el otro gemelo? Sí Venga, vale Este está acá, tía, eh Qué herida, eh Vale El otro está todavía a mitad No fastidies Sí Muerto, muerto, muerto Buena, buena Vale, 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 chico Vale, vale, vale Qué buena, tío Qué buena He hecho vida, he hecho vida Vale, vamos a recuperar un poquito Una por aquí A Federico también Bienvenido ¿Qué tal? Oye, me alegro mucho Que os hayan regalado Estas trajetitas también Vámonos Gracias Manzo también Por lo de los likes A ver, a ver, a ver, a ver A que llegamos tranquilamente A 30 likes Está por verlo, ¿sabes? Vamos ahí Esto es Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Yo me... Yo me he quedado atrás Tengo el arco, eh Tengo el arco, eh Tengo el arco Tengo el arco Tengo el arco, tío Vale, hay que matar al arco Esto se hace rápido también Sí ¿Quién se queda defendiendo? Me quedo yo mismo Uno que salga Y otro que se quede defendiendo conmigo Y ya está Que se quede Tito conmigo defendiendo Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú Y tú Ok Bien, bien Cuidado Cuidado Cuidado, Daru No, 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 no Oh, me han pillado Me han pillado Pegadme, grandullón Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí Vale, ¿quién más tenemos por aquí? Vamos a buscar aquí enfrente Vale, vale, vale Listo A pillar, tío ¿Quién queda por ahí? Todavía queda alguien Wow, me ha pillado, tío Me ha pillado, me ha pillado Dani, estoy detrás tuya, eh Estoy detrás tuya Cuidado, cuidado Voy a poneros vida Uno allí al fondo Vale, aquí tenemos el pozo Creo que no hay nadie más por aquí, ¿no? O hay alguno más A ver Tiene que quedar alguno, ahora Vale, el que se queda aquí Que esté atento a la plataforma Para que vayan subiendo por ahí también Por ahí ¿Vale? Tiene esta plataforma de aquí Tito, te quedas tú aquí, ¿vale? Ahora Sí, espérate un momento que llegue Ah, vale Vas con poca vida, ¿eh? Vente aquí, ven Sí, ahora tiro muy bien Vale Vale Quiero ser el que pisa, ¿no? Sí, tú eres el que pisa para abrirles a ellos Para que vengan rápido por ahí, ¿vale? Vale Ellos vendrán por ahí todo el rato Te voy a poner un mollo aquí Ah, vale Que no te había leído arriba Dai Eh, no, no aparece No aparece Aparecen los hijos Ya podéis salir Cuando queráis podéis salir ya Perfecto Pero también te ayuda a defender, ¿no? Si no, ruina No, no, no Sí Creo que llegamos perfectamente, ¿eh? Con 3 y 1 defendiendo O queréis 2 Ah, lo digo por abriros la... Vale, vale, vale Pues quedaros dos Quedaros dos Quedaros dos Mira, ya veo yo ahí al fondo Actívanme esto si puedes O lo marco O lo marco Sí, pero a la derecha hay otro A la derecha hay otro Allí tenéis otro Marco el otro Y luego detrás de Tito Tenéis el tercero No sé si podéis llegar a ese En la casa que tiene Tito A la espalda es el tercero Vale, este uno muerto Ahí viene el robo Ya, ya Buenísimo ahí Vale, voy por el de la derecha Voy por este Vale, otro menos Tengo la ulti, ¿eh? Por si caes, no te preocupes Vale Venga, va, chicos Que vamos bien Intentar venir con 20 De potencia anímica De esa Ah, he venido He venido con 14 No pasa nada También está bien Claro, tranquilo Ya está A ver Venga, que vamos bien Vamos a un buen ritmo Vamos Voy de nuevo Y a la derecha Tengo otro Vale, esta Estoy aquí Pongo humo Vale Potencia 10 Vale ¿Qué? Ha salido otro del tirón ¿Qué haces? Bien, bien Vamos bien Ya casi llegamos a media puerta Vale Ah, me ha pillado No sé si has cogido flechas Pero tienes ahí Tengo, tengo, tengo Tranqui Vale Vale Eh, ¿cómo hay por ahí? Salud, Tito O te tiro salud Me la tiro yo Me la tiro yo Vale Chicos, tenéis otro Voy para la derecha Voy para la derecha yo Voy para la derecha Llevo 20 Chicos Voy para allá Perfecto Perfecto Sube a Taru Perfecto Ahí, ahí Meteo los dos a saco Vale Me voy al lado Y enfrente ahora Vale Cuanto lo que ha hecho Queda poquito ya Vamos, vamos Ahí con esta cantidad 3, 2, 1 Voy para allá A la derecha No tengo nadie Eh, hay 3 allí al fondo Voy para allá Voy al de enfrente Y tú vas al de la izquierda ¿Puedo llevar de la izquierda? Vale Vale Tengo el de la izquierda Buena Están acumulando el trabajo Vale Tengo aquí otro enfrente Tengo aquí otro enfrente Estoy pegando Tengo aquí otro enfrente Tengo aquí otro enfrente Tengo aquí otro enfrente Ya vienen, eh Vamos Chicos, llevo 20 Ah, no, no, no No lo he cogido Espérate, espérate Que no lo he cogido este Espérate, espérate Ahora ¿Cómo? Perfecto Vente para acá Vente para acá Sí, con que llegues con 17 Sí, con 17 He llegado Bueno, por aquí De nuevo Kamix ¿Qué pasa, compañero? Bienvenido Eso, agregaros, tío Agregaros unos a otros A mí Podría entrar en la comunidad A través de mi perfil Eh, que herida de la inocentada Voy, cho Vale Aquí a la derecha tengo Bueno Bueno Vale Vale Yo creo que ya lo tenemos aquí, eh Sí Ya está, tío Perfecto ¿Ya? Vámonos Ah, pues el tercer cofre Voy, 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 voy Que me he quedado aquí Un poquito atrás Perfecto Bien jugado, bien jugado A ver A ver Venga 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 Tenemos un cofre al lado, eh Es verdad Es verdad Chicos Estoy aquí, chicos Estoy aquí, ¿me veis? Sí, sí, sí Estamos aquí Lo que pasa que he visto a Tito Dani Tira pa'lante Digo que no me he dado cuenta Pensaba que me había visto No, no, no Buena Buena de nuevo, Sergio Buena, tío Vale Eh Venga El tercer cofre, ¿no? Sí, el tercero Por ello Me encargo de este Dale, dale, dale Dale, dale, dale Medio muerto El otro está arriba, eh El hermano está arriba Están los dos aquí Tengo a los dos Tengo a los dos hermanos Vale Han bajado, han bajado Qué cabrones Sí Tengo me cuidado con el otro, eh ¿No te haces al otro? Sí, sí Tengo aquí con este Cuidado 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 Venga, vale. Te lo explico ya, Tito, para que se quede en la placa de abajo y yo os abro arriba. Lid, tú te pones tranquilamente y vamos disparando uno a otro. ¿Tú qué tienes para lanzar? Os lo digo porque Tito y yo, como vamos con bombas, nos vamos con arco. Sí, yo igual, yo tengo bombas. Yo tengo arco, ¿eh? Pero bueno, da igual, yo con la bomba también te puedo... Sí, con la bomba tú llegas a donde yo estoy, ¿eh? ¿Le llegas? Sí, sí, ella llega. Vale, me pongo yo aquí en la derecha. Ella llega, ¿eh? Tito, sigo a mí, ¿vale? Y te explico ahora. Sí, tú tranquilo. Bueno, espérate, que pase. Ahora ellos nos abren y nosotros vamos para allá, hasta allí. Lid, me voy a poner ya, ¿eh? Te lo digo porque va a venir por mí y me va a pillar. Sí, ponte, ponte ya, sí. Vámonos, Tito. A ver si llego. Me ha pillado, ¿eh? Vale, Tito, ahora te vas tú a tirar ese hueco de la placa. No tanto, Lid, no tanto. Mata al tío que tienes y te quedas ahí, ¿vale? Ahora, Lid, vale. No sé concretamente. Que me queda ahí a la izquierda, ¿no? A la izquierda, sí. Aquí a la izquierda. Vale. Tengo que mirar. Allí, Tito, quítate a este que tienes aquí, que es muy pesado. Espérate, Lid. Espérate. Ahí. Vale, quédate ahí, Tito. Me he pillado ahora, ¿eh? Chicos, ya voy para abrirlo, ¿vale? Dejadme que pase la bola y estábolo. Me he pillado otra vez ahora, ¿eh? Cuando yo te diga, espérate. Tres, dos, uno... Ya me ha pillado, Lid. Un segundito, chicos, y me quedo aquí, que aunque me mate, ya me levantáis. Vale. Qué pocha chulza, dice. ¿Podrís bajar? Vale, vamos ya, ¿no? Sí, yo voy a... Basta, basta a Taru, a Taru. ¿Qué? Voy. Tiro la ulti. Tira la ulti, dale, Tito. Otra vez me da. Voy, voy, Lid. Va, Lid. Basta para abajo. Te viene, ¿eh? ¿Va, Roman? Sí, ahora me tira... Ah, tú quieras, Lid. ¿Vente? Vale, perfecto. Uy, que me mato, que me mato. Uy, que estaba mirando para atrás, tío. Vale. Perfecto, chicos. Nosotros ya estamos aquí, ¿eh? Una flechita, Atatú rápido. Buenísima. Vale. Tito, tú quédate por debajo. Voy a venirles por arriba. Lid, quédate tú atrás. Si quieres, por qué caso me tienes que recuperar, ¿no? Yo me tengo que ir contigo, Roman. No, tú por abajo. Por donde vas, pero por abajo. Por abajo. Por ahí. Mira, por ahí. Por donde está la... Por donde la plataforma. Ahí está. Y enfrente, sigue. Lo probaré, lo probaré. Voy, Chu. Lid, os abro. Vale, bolita, Lid. Bolita. ¿Lid? Espera, espera, espera. Me ha caído la bolita. No, 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 no lo utilices, Roman. Guárdatelo. No pasa nada, tranquilo. Vamos, dale, dale. Dale, dale. Aquí es más difícil de pillarlo. Me viene la bola, ¿eh? Me viene la bola. Tened cuidado. Lid, tú, tú, tú. Tienes que hacer... Ah, vale. Vale. No hace falta... No, no, no. Con un golpe. Tito, estás por abajo, ¿no? Te abrimos, Tito. Venga, venimos. Y sigue por el camino que tienes. Vale. Puedes ir tú también, Roma. No, no, pero no vamos todos. Que habrá uno y... Tienes que dar flechazo a Taru. O tú, Roma. No, no puedo, no. Pues dámelo ya que me muero, ¿eh? Dátelo, dáselo, dáselo a uno. No. Vamos a morir los dos. ¿Tienes la ulti? ¿Tito, tienes la ulti? ¿Tú tienes la ulti? No, no tengo la ulti. Claro, era por eso. Ya la hemos liado. Sí. Bueno, me queda ahí. No, no, no. No, no, no. No se ha liado. Puedes volver, puedes volver. Aguanta ahí, Tito. No te muevas, no te muevas. No, no te muevas. No, no voy a poder, no voy a poder. Cuidado la bola, Taru. No puedo, no puedo, no puedo. ¿No puedes? No, porque no, no. No tiene subida. No, tiene que dar, tiene que dar toda la vuelta. No pasa nada, nos dejan en este tramo ya, ¿eh? Creo, si no lo hacemos rápido otra vez. No pasa nada. Eso tienes... Es que yo me tenía que haber quedado abajo, yo me tenía que haber quedado abajo. Claro, cuando llegues abajo tienes que esperarte para luego pegarme ese chasis para que yo pueda ir. Y Roma, ¿tú tienes que ir con ellos directamente? No, si con que vaya uno abra, los otros tres pasamos por la izquierda, Link. Sí, también. Pero también podéis ir los tres para abajo, eso da igual. Vamos a hacerla otra vez igual, venga, va. Vale, vale. Sí, Link, si con que vaya uno nos abre allí arriba porque allí la bola no le coge y luego ya pasa. Sí, lo sé. Vale, yo ya estoy, ¿eh, Link? Te tiene que poner ya. Ponte, ponte, ponte así quieres. Ahora pasa la bomba. Hacemos la misma, Tito, ¿vale? Va a estar hacia la izquierda, te quitas al que está tumbado y al de enfrente. Y abrimos ahí. Viene por mí, Link. Viene por mí. Esto no sirve, chicos. Yo lo estoy dando y no sirve para nada. Vale, Tito, quítate al de enfrente. Acuérdate, que está al lado de la tabla y al de enfrente. Oh, pues ha servido, ha servido, ¿eh? Lee, presione el R1 muchas veces. No, mentira. Mantén presionado el R1 y le da al triángulo un montón de veces. Cuando venga la bola. ¿Todo un montón de veces? Pues sí. ¿Ha funcionado aquí? Pues ha funcionado, chicos, ha funcionado, ¿eh? Chicos, una flecha, una flecha de ahí, una bomba, desde allí. No puedo. No, no llego desde aquí. ¿Tienes la UCI, Tito? No, no la tengo. Vale, pues, guírate y levantame, Tito. No, no, tranquila, tranquila. Tito, gira por ahí, por donde hemos entrado. Y sube por las escaleras y vente para donde estoy yo para levantarme, por favor. Ten cuidado con la bola. Voy ya. Voy ya, chicos. Va, va, va la bola, Tito, cuidado. Échate para atrás, échate para atrás, Tito, que va la bola. Échate para atrás y ahora vuelves, cuando se quite. ¡Ay, no! No voy a volver, eso no. Me se tapa el gancho. Oye, que me... Vos me has pillado, tío. Te has ido hacia la derecha. Vale, vale, la volvemos a hacer. No pasa nada, Tito. Porque otra vez te has quedado ahí, Tito, pillado. Joder, tío. Porque hoy es el día de los inocentes, Boicho. Hoy no me creo ni a mi padre. Eh, chicos, estamos muertos, eh. Estamos muertos. Yo creo... Sí, no te preocupes. A ver, chicos. Yo creo que uno de los dos Ronnie se tiene que quedar arriba por si acaso tiene que revivir. Sí, hay que ir separados, eh. Es que como vayáis los dos Ronnie... No tenemos la ulti igualmente, tío. ¿No lo tenéis? No. No, no, pero si ya estaba esta la primera antes. No os preocupéis, de verdad. Venga, vamos a hacerlo. Si queréis me quedo yo, pero que ya estaba esta. Chicos, lo de la bola, comento, ¿vale? Si mantenéis... Como han dicho por aquí por el chat. Si mantenéis pulsado el R1 y le dais muchas veces al triángulo, no os pilla la bola, eh. No es broma. Pero antes de que te pilles... Claro, cuando te vas a coger la bola, tú mantienes el R1. Le da el triángulo muchas veces. Hasta que pase la bola. Y no te pillas, eh. Que no es broma, que no es broma, eh. Es una broma, pero... ¿Tú estás bien, Noli? Sí, sí. Estoy haciendo esto. Mira, mira. Es que no nos pilla. Vete para allá, vete para allá. Este me lo cargo yo, tranquilo. Venga, va, que ya la hacemos. Me cago en la leche. Que vamos a estar aquí tres horas para este cachito que se tarda nada. Oye, pues esto es un bug, tío. Esto no... Esto cuando se den cuenta, lo van a quitar o algo, eh. No digas nada. No, no, yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero es verdad, eh. Funciona, chicos. Funciona. Y ahora una flecha cuando podáis, a Taru por ahí. Pero, ¿tú has hecho lo del R1? No, no. Hazlo, hazlo. Si es que funciona, que no es broma. Se muere, eh. Ah, bueno, no. Vale, chico, venga. Cuando me abráis. Estoy. Y andando también funciona, eh, Taru. ¿Puedes atravesar la bola haciendo eso? Sí. Pero es verdad, eh, chicos. Podéis probarlo si queréis con una de las bolas. Eh. Me he caído. Me cago en la madre que me parió. No pasa nada. Y tú, Dani, eh, pruébalo. Lo de la bola, lo del R1 y el triángulo muchas veces. A ver cómo te funciona. Vale. Mientras que esté dentro del círculo, no pares. Ajá. Es que hoy es el día de... Y si vais andando, también sí. También funciona, ¿no? Es que hoy es el día de los inocentes y... Y yo creo que lo mismo me creas, una inocentada. Hay materia para un nuevo tutorial. Oye, no, pero es verdad, es verdad, eh. Te podría... Esperad un momentito, que ya os hablo. Un segundo. Voy a quitar aquí a ver lo que hay. Pues yo nunca lo había hecho, eh. Nunca lo había hecho, el buco. ¿Que pase la bola? No, yo tampoco. No me enteras ahora. Me van a panear a todos. Esperad, chicos, que pase la bola y os hablo. Ya podemos pasar, ¿no? Espera, espera. ¿Pero que puedes hacer eso que te estamos diciendo? Que no te falta que estés esperando que pase. No tienes que esperar, no más. No, no me la juego, da igual. ¿Qué he estado? Dale ya, aquí, ya está. Dale para arriba. Vamos. Hay que jugar limpio. Me estoy viendo en la plataforma ahora. Me estoy viendo en la de arriba. Hacia la derecha, hacia la... Vale, Eli, ponte a Eli. Yo te estaco ahora. Quito, por debajo. No hace falta, no. Ayer no lo vas a acá. Que no hace falta. No hace falta, no hace falta, que no hace falta. Que no, que no, que no, que me queda aquí contigo, no te preocupes. Que nos abran aquí y ya salimos nosotros. Es que ¿para qué vamos a ir dos ahí o tres? ¿Para qué vamos a...? Pero que no hace falta que me tires nada, mira. No me tires nada, eh. Mira. ¿Eh? No le... No le haces nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Listo. Vamos. Vamos, abro. ¡Wii! Vámonos. Eso, eso, no digáis nada que lo parchean. Te abro, Eli, te abro. Vale. Vale. Ay, ay, Roma. Ay. Eh, los Ronin, que cojan, eh, matad los Ronin, que matéis los Ronin para coger la determinación, chicos, los dos Ronin, para coger la determinación para la habilidad, matad a ustedes. Vamos a dejarlos ahí, o Lee. Vamos a dejárselo ahí. Yo ya la tenéis. ¿Tú ya la tenéis? Dani, ¿tú ya la tenéis? No, me falta poco. Venga. Pero todavía es que esté aquí para limpiar, eh, Dani. ¿Qué cara va a morirte? Ahí lo tienes. Aún me falta un poco, un poco, un poco. Mira, tienes aquí a este también. Vale, ya la tenéis. Ya, ¿no? Pues guardadla, eh, guardadla. Vámonos. Para que no pase como antes. Vale, necesitamos... a ver. Salta tu Lee. Ahí, perfecto. ¡Wow! Me jota ciega. Vale. Cógelo a tu, a Taru. Cógelo a tu. ¡Yo! Venga. Sí. Y ahora vamos a... ¿Qué hago, qué hago? Me parezco tonto, tío. Me parezco tonto, tío. Venga, va. Dale tu primero, a Taru. Ahora yo. Venga. Y ahora tu Lee. No, tío. ¿Pero qué me pasa, tío? Que parezco retrasado. Eso te iba a decir. Asaltante de que saltase. No, porque se me ha ido para adelante, tío. Se me ha ido para adelante. No, no. Se me ha ido para adelante totalmente, eh. Se me ha ido la olla también. Es lo mismo que si os hago esto ahora. Dale tu, ahí. Vale. Buena. Vamos. Ahora tú traes Lee. Sí. Me ha ido totalmente, eh. Buena. De nuevo Lee, te toca. ¿Le? Sí. Yo, a Taru y yo. Eso es. Vale. El cristal está aquí atrás. ¿Este de aquí? Sí. El cristal está ahí atrás. Ahora lo cogemos. Vamos a limpiar. Lo pide ese. Perfecto. Ya tenemos uno. Hay que volver a coger el... Va a tener la luna, eh. Vale. Pistalito. Tito. Coge tú la luna, Tito. Coge la luna. Voy. Y ahora cuando saltes, coge otra vez el... Uno que se quede. Mira, Tito. Ahí abajo. Salta aquí ese hueco. Te lo indico ahí. Pero si saltas, Tito, déjate que... Ahí. Rompelo. Vale. Ahora, Taru, coge tú la luna otra vez. ¿O no? La cojo yo, la cojo yo. La coge... Roma. Rompazo. Oh, yo me piro. Vamos. Vale. Vámonos a hacer el cuarto cofre. Trollos a mí. Sí, 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 sí. Y ahora rompemos los señores al volver. Sí, 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 sí. Vámonos. Ahora se ha abierto tu link. Sí, sí, totalmente. Vamos. Vamos. ¡Ten mí! ¡Ten mí! Perfecto. Vámonos. Espérame, espérame, espérame. Yo tengo trauma de los hartos de la segunda misión, tío. ¡Vámonos a abrir! Vale, chicos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se escape! Vale, buenísimo. ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡Buenísima! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos fuera! ¡Vámonos fuera que se está rocado! ¡Vámonos por el otro! ¡Pum! ¡Hola! ¡Levanto! ¡Mazazo que me ha pegado! ¡Matar al gordo, matar al gordo! ¡Vámonos, habéis matado al otro! ¿Y por qué habéis matado al otro? ¿Quién? Estaba tocado uno. Le hemos dejado a Etervíderos antes. ¡No, no, no, no! Pero es que habéis dejado uno por la mitad y yo había dejado uno por un hibillo y alguien lo matáis. Estoy aquí matando a un Oni. Moradito. Sí, sí. Cuidado, cuidado, que está dando muchos golpes. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos, no! Bueno, 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 bueno. ¡Oh, tío! Quería que no llegaba, tío. Quería que no llegaba, tío. ¡No, no, no levante! ¡No levante! ¡No! Intenta... Intenta aguantar esa habilidad porque es complicado conseguirlo aquí, tío. Yo tengo... Voy con mi determinación. Con que mate a un par de ellos, ya está listo. La ulti, ¿verdad? Vale, ahora el ascenso, que el ascenso se hace rápido. Si no se hace mal, se hace rápido también. A ver, a ver, a ver. Esto parece de vez en cuando que vas a pegar un zarto que te vas a pegar, ¿eh? Que te vas a pegar el castañazo. Sí, son microinfartos. Sí. Digo, esto no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, y llega. Vale. Oye, a este tramito no le echéis cuenta. Pasamos corriendo y listo. Vale, chicos, el mío del arquero, ¿cuál era? ¿Os acordáis bien? El de final, el de final, Ataru. Pero al final de la izquierda o a la derecha. Es que hay dos a la izquierda y dos a la derecha. Yo voy a la derecha al árbol. De tirón, de tirón. Dale. Esa es. No, me ha pillado casi. Uy. No, 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 no. Buenas. Vale, chicos. El del final, pero a la izquierda, ¿no? Me voy a coger. Pero. Lee, ¿qué vas al final? Sí, al árbol, ¿no? ¿Ese no era mío? Sí. Déjale para el último, que le echamos una mano a Ataru. Déjalo para el último, que es el más rápido. Ah. Vale, como yo llevo lo de las bombitas, también. Vale, vale, ok. Entonces, este de aquí, ¿qué es? No me acuerdo yo. Mira, he cogido yo uno. Voy a intentar hacerlo, lo rápido, para ir a ayudar a alguien. Esto que es, que cada uno cogemos uno. Yo soy más perdido. Muerte sin esquivar. Gracias, cara, piadra. Sin ataque, cuerpo, cuerpo. ¿Tú qué tienes que hacer, Romo? Matar, matar. Me quedan cuatro. Mira, mira, mira. Mira, mira, este está todo, está apuntado. Ay, pero me ha matado. Me cago en la madre de Dios. Me han matado, tío. Me levanto, me levanto y le hago rápido otra vez. Me cago en la leche. Espérate, que tengo que coger el humillo otra vez. Listo. Te va a matar sin querer. Ya me quedaban dos, macho. Dios. Es que no se están quietos, tío. Ya la has cogido, Roma. Sí. Vale, mi ascenso lo tengo hecho, chico. No tengo la ultima. ¿Me puede levantar? Te levanto, te levanto, Liz. Vale. Vale, perfecto. Ya tengo mi ascenso hecho. No me dejas cogerlo. Vente, vente, Tito. Vamos a escuernar a Mali. Ya te ayudamos a ti. No, no, no. Ya está, ya está. Ya lo he cogido. No, no, no. No, 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 no. Tito, ven. Ven, Tito, vente conmigo. Este, Tito, lo tienes que coger y puedes esquivar, creo, con L1 o algo así. No quiero hacer fantanos de por medio, ¿vale? Cogelo. Chicos, lo he hecho ya, ¿eh? Lo he hecho ya. Yo ya lo he hecho. Yo lo he hecho el mío. Bien, Tito. ¿Tienes la ulti, Tito? No, tío. Bien, L1. Aguanta, L1, aguanta. ¿Qué es lo que le queda? ¿Qué es lo que le queda hacer a ellos? A Tito le tenemos que levantar y que haga su absenso y te dejamos atiatado. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el del Tito? Es lo que yo pregunto. El del Tito tiene que matar a... De matar a ti. Sí. Hay que deshacer los tocaetes ahí. Vale, vale, vale. Vamos tirando fuego y acer. Eso es. Para que él lo mate lo más rápido posible. Me cago en la puta, tío. Tío, pero si le estoy dando a cubrir, tío. Que lo tengo todavía activado. No jodas. No jodas, tío. No jodas, tío. No jodas, tío. Va, va. Que si está hecho, va. Hay que cuidar el equipo, aunque sea desde el banquillo. Son dos euros por truco, dice. No lo matan al tico. Que esto está hecho, va. Voy yo por el del fondo. Voy al fondo. El del fondo lo hago yo. Bueno, al fondo a la izquierda. No, no, al fondo a la izquierda. Toma, cojí. Pero no te pares, no te pares. Porque si no, no te dejan. Tío, de verdad, tío. Es que estáis esperando el tío ahí con la espadita que me ha reventado, ¿eh? Vale, Ataru, no tengo la ulti ahora mismo. A mí también, a mí me parte también la, tío. Es que no me han dejado ni cogerlo, tío, siquiera. Vale, chicos, dame un poquito de tiempo. Un pelín. 30 segundos. 15 segundos, ¿eh? 15 segundos. Vale, vale, ya está, ya está. Vamos. No, no, no me van a dejar, tío. No me van a dejar. Tito. Dame un toquecito por ahí. Vale. Bonísimo. A todo lo que hay aquí, tío. No. No puedo, tío. Qué pena, tío. Es que no se van, tío. No se van. Tranquilo, tranquilo, chicos. No pasa nada. Ahora se van. Ahora parece ser que se van. ¿Me puedo levantar? A ver si recargo la ulti, tío. Vale, dame un segundillo. Vale, vale, vale. A ver si me dejan ahora, tío. Venga, ya he cumplido la mía. Vale, buenísima. ¿Me puedo levantar? Te levanto, Lisi. Vale, perfecto. Vale, Ataro, voy contigo a echarte una mano. No te lo estoy intentando dejar tocado, Romo. Sí. Oye, me han cogido, tío. Ataro, te voy. Ataro, te pongo el humo. No. Pero, espera. Buena, buena, buena. Me han pegado, me han pegado a Romo atrás. No, no. Voy, voy, Roma. Esa broma, ese fantasma la tenía hecha. Dago la leche, macho. Contra, más rápido lo quieres hacer, tío. Ataro, ¿cómo vas? Me quedan dos. Me quedan dos. No me he levantado cuando me está dando el idiota este. Me da la cosa de encontrarme a ver por aquí los fantasmas. Un momento. Espera, que quiero vida, tío. Cuidado, cuidado. Aquí tienes a uno. Uh, aquí tienes a uno. Me han tocado, eh, Roma. Pero un puñal. Sí, espere. Tiene, tío. Muerto y hecho, chicos. Vale. Buenísima. Pero no me deja atacar todavía, eh. Buenísima, tío. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A mí me queda... Este, este. Ha fallado, tío. Vale, me quedan tres solo. Ahí tienes uno. Vale. No caigamos, no caigamos todos, eh. Chicos, ahí tenés... Al fondo, al fondo. Tienes uno ahí, Blondy. Corre, corre, corre. Oh, se han muerto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me falta uno. Nada, nada. Se han muerto, se han muerto. Dale, dale, dale. Ascenso hecho. Va, vamos con Tito. Va. Tito, ¿qué es lo que te queda? Empezarlo. Ah, bien, bien, bien. Pero, Tito, vienen todos tocados. No te preocupes. Vienen todos tocados. Mira, 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 lo que vienen ahí. Te lo voy a dejar con fuego, un poquito. Aquí. Espera, voy a hacer una cosa. Te he hecho humo. Aprovechalo. Vale, Tito, dale caña. Toma, Tito. Muy bien, ¿no? Mira, Tito, pongo a brojo por ahí también para que se vayan pinchando y se quiten la vida. Tito, tienes aquí uno. Aquí, aquí, aquí. Buena, tu espalda, Tito, tu espalda. Esto no puedo atacar cuerpo a cuerpo, ¿eh? No puedo. Buenísima. ¿Qué te queda, Tito? Cuatro. Cuatro, va. Mira, el arquero. Tito. El arquero. Está de bien. Vale, vale. Subo vida, ¿eh? Subo vida para que no... Te voy a hacer el misilio, ¿verdad, Tito? Estás un misilio. Oh, que pena. Buena, Tito. Venga, este de ahí. Asesina. Mira, Tito, el arquero. El arquero. Vale, 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 vale. Vamos a por el último cofre y se acabó el episodio. Sí, es complicado hoy, es complicado, tío. Es muy complicado, tío. Además hay que estar muy, muy... Concentrado en el equipo entero y haciéndolo poco a poco. Pedazo de campanario, hijo mío. Vale, eh... Qué buena, tío. Qué buena, tío. ¿El traje del Ronin ya lo tenías, Tito, con el episodio 1 o no? No, no. Venga, pues te lo vas a pillar. Esos que te llevan de regalo de Navidad. Yo aquí, al principio, solíamos hacer una pequeña trampa que es desconectarte, entrar con el que no tengas y pasarlo. Está aquí arriba, ¿eh, chicos? Si te matan ahora, pierdes el logro de la ofrenda. El logro de la ofrenda. Sí, a ver... Bueno, ella se refiere que cuando tú estás haciendo uno de las... De la ofrenda. Si te matan, tiene que empezarlo de nuevo, lo vi. Vale, el arquero está muerto, ese de allí. ¡Uy! Buenísimo. ¡Cuidado! El otro como está de vida Está aquí, está aquí Le he hecho esto Ahora, espérate Ahora Vamos Lo matamos nosotros, chicos Muerto Vale, a este Le queda bastante a este, ¿no? Me ha matado Muerto, muerto, muerto Buena, chicos, buena, buena Vale Vale Trenecito, trenecito Cuidado, eh Cuidado con el tren Organización Vale, vale, vale Oye, de lujo, eh De lujo, tío Sí, porque nos hemos entretenido un poco Un par de veces ahí En pasar ese tramo y en el ascenso Pero si no En 35 minutos se hubiera acabado esto Qué buena Tenemos que hacer un día un speedrun Para hacer el record Qué llevamos 50 minutos, míralo Lo que te digo Nos hemos entretenido un poquito ahí En eso Hemos tardado menos que en la supervivencia Qué buena, tío Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, tío Por cierto A ver si es muy fácil Es muy fácil Es de esta semana La verdad A ver, a ver, a ver A ver que lo que nos dan Por favor Algo Bueno, bonito Barato Morado 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 Morado, tío Si es que más morado no me pueden dar, tío Morado Yo me he puesto ya a vender morado, morado, morado Como un loco, tío Ni uno dorado Ni un legendario Ni un legendario, de verdad Esto es de broma, tío Oye, una pregunta Tito, tú te has hecho el capítulo número 3 Sí ¿Cómo suena esa banda sonora? ¿Pero necesitas el traje de alguno de ellos? No, a mí me da igual, Taru Tenerlo Como que no, tío Oye, no pasa nada Hombre Yo lo digo más que nada Porque podemos hacerlo, chicos Ese tarda 15 minutos ¿Alguno de ustedes falta? Sí, por mí no Por mí no ¿Pero por qué tú no lo quieres hacer en el capítulo 3? A lo mejor está en un compromiso Si tienes que desconectar No, 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 no Que simplemente es que no quiero lo que es Que si queréis ponerlo, lo ponemos Pero que no es por conseguir los trajes Hombre, te lo digo porque Capítulo 2 no me va a dar tiempo Eso está claro Capítulo 2 no me va a dar tiempo O un desafío ¿Queréis un desafío? O es que el capítulo 2 no me va a dar tiempo El capítulo 2 es bastante largo Digo que es el largo Es muy largo Y si se nos trabáis un poquito Buf, buf Es bastante largo Lo podemos dejar para otro directo del capítulo 2 ¿Intentamos un desafío? ¿Una supervivencia? Yo a Taru ya lo voy a dejar hoy ¿Tú lo vas a dejar ya? No quieres ni terminar el capítulo 3, ¿no? No te da tiempo Que me esperan Vale, vale Si hay alguien que se quiera meter Pues si alguien se quiere meter para el capítulo 3 por lo menos O si queréis lo dejamos aquí ya Vamos, que no importa Como veáis Como queráis Yo no tengo problema Pero si, claro Si no somos cuatro va a entrar Claro Sí Venga, va Vamos a hacer el capítulo 3 ¿Venga? ¿Sí? Rapidito Venga 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 Cinco de corrupción Sí, lo de corrupción Que no me salía la palabra Sí, bueno Entro yo Primera A ver si le cojo el timing otra vez Sí, es verdad Voy a ir mucho más fácil La verdad Ese capítulo Y creo que Es más posible Que incluso en supervivencia Porque cuando tú juegas una partida de supervivencia Tranquilamente Una hora mínimo te lleva En supervivencia Una hora te lleva mínimo Y en una hora te da tiempo de jugar Por lo menos Cinco partidas de historia Cinco partidas de historia Sí, sí, sí Esto está guapísimo Esto está guapísimo No, a ver Si tú cumples la ofrenda Y después te matan Te sales directamente Ya con la ofrenda cumplida Es como que el juego Tiene auto guardado ¿No? Cuando hace ciertas misiones Oye, esto es precioso Esto es precioso La verdad que sí Vamos Es que Por mucho que lo juegue Me quedo impresionado Tío, siempre Oye, chicos ¿Cómo nos vamos a organizar ahora? Pues... ¿Quién va primero? Yo recomiendo que subiera Tito Que subiera Tito el primero O vosotros O uno de nosotros Para que le quite mucha vida Pues voy yo con Tito A la izquierda Yo soy el tercero Tito el primero Yo el tercero Y ustedes dos El segundo Y el cuarto Como sea ¿Os parece? Vale Vale, Liti Abro yo Liti, abro yo Y tu ves tú ¿Tú le vas a abrir? ¿Pero cuándo? ¿En cuál? Ah, en momento Vale, Liti Me vamos a la derecha Me pego yo encima Yo le abro a Tito Yo le abro a Tito Para cuando salga Hasta el mismo gatito Para que entre el Tito Yo le abro a Tito Chicos ¿Os acordáis que yo tenía Como un pequeño bug Que me salía Un poco como más resaltado? No sé si os acordáis Liti Vámonos, vámonos Tito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi pequeño Ya te puedo ir Si quiero Vente para arriba Lí Vente para arriba Y ve subiendo Si quieres Hay que estar atentos Con las manos Yo estoy arriba Vale, Tito Cuando vea la lucecita Arriba, abajo Izquierda, derecha Avísanos ¿Vale? Está hablando, chicos Está hablando, chicos Arriba Arriba, 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 arriba Arriba No, mamá Tío, me han tumbado, tío Me han tumbado, tío Sí, pero ha dado uno Ha dado uno Yo no le he dado Porque me han tumbado Joder, que me han empezado Vale, vale Espera que suba Lee Espera que suba Lee Te levanto, Taro Vale Voy a levantarte, Taro Va la mano, eh Mano, mano, mano Va la mano Dale la mano Dale la mano Dale la mano Vale Vale, vale ¿Cómo va, Tito? ¿Cuánto te queda, Taro? Cuatro de corrupción Doce Cuatro Habría que sacarlo Sí, pero no podemos, tío Voy, voy, voy Fleta Vamos, para afuera Cuatro, cuatro, cuatro Vale, vale, vale Tico, mirale Miradla Miradla A ella en la cara También Abajo 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 Buenísima Esa Madre mía Dios ¿Lo arquero? ¿Lo arquero? Mano, 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 mano La mano La mano, bien Dale, Lin Tío, me están reventando los arqueros, eh Da, tío No se puede, tío Buah Espera, espera Dadme un segundito Que a lo mejor puedo levantar Chicos, ¿dónde? Derecha, izquierda Eh, a la derecha A la derecha Sí, yo lo veo Lo veo reduciente A la derecha ¿A quién va de Ronin? Yo, 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 yo Pero el Ronin se tiene que dedicar a matar bastante peña Para tener la super Sí, para tener la determinación Vamos ¿Y tú, cómo va? Derecha 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 Derecha, chico Nada, nada A escupir Hay que irte a que escupa Que yo lo sacaría A ver, ¿cómo va, chico? Eh, Dani Te tiene que venir ahora conmigo, eh Aquí Sí, sí Hablando ¿Cómo va? Arriba, 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 arriba 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 Ahí está Si yo lo veo Yo lo veo, chicos Yo lo veo reluciente Ya sale, ¿no? Ya se me ha apagado Me ha apagado la tele, tío Es que ya os dije yo que Mirad, os lo digo, os lo digo, os lo digo Abajo, solamente ahí abajo Abajo Vale, le he dado, le he dado Vale, dale Vale, entro, eh Entro Ya está lleno el de este Nada, dale Que no es la ulti Nada, nada Se ha cargado Se ha cargado Venga, venga No pasa nada, chicos Estaba ahí, eh Yo veo Que no es broma, eh Yo veo Relucir El objetivo que es Escucharme Si yo lo digo ahora, eh Antes de que entre Dani Vale Lee, ve subiendo si quieres Ve subiendo Ya estoy viento Derecha Derecha, chicos Arriba Era arriba, era arriba, tío Es que lo estoy viendo, eh Por eso he dicho de arriba Claro, yo he dicho arriba Porque lo estoy viendo, tío No, pero Tito se había dicho de la derecha ¿Cómo? Sí Tito se había dicho de la derecha Claro, sí Pero que Yo dije arriba Porque sabía que era arriba Una mano, Lee Una mano ahora Mano Mano Vale Tío, ¿cómo remienta los arqueros, tío? Arriba Arriba, chicos Es a la derecha, eh Arriba A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale, vale El arquero hay que matarle, tío La mano, la mano La mano Vale, me he echa Vale Dos de corrupción No, ni, no, ni Qué cabrón Qué buena, tío, esa, ahí Está hablando Está hablando, chicos Derecha, derecha Derecha Yo le he lao, ¿eh, tío? No, abajo 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 Era abajo Era abajo Era abajo Tengo la ulti, eh Ataru, por si quieres que te siga arriba Yo tengo que subir ya, eh Está hablando, chicos Está hablando Arriba, chicos Arriba Vale Dani Vamos para arriba, Ataru Ya, pero como yo no me he enterado que habéis salido Arriba, arriba Arriba No, era abajo Ya se ha llenado el obelijo Entra de todas formas Entra de todas formas Te levanto, te levanto Vale, yo la ulti la tengo Bien, Ataru, bien, bien La mano, la mano Ah, no, esa no Ah, no, manos Ah Nada Ah Sí, más que los enemigos es que no vomite ella, ¿sabes? Sí, sí, sí Vamos a avisar ahora Yo es que no me he enterado cuando Cuando veis salido, la verdad Una vez salga, Tito Que se ponga ahí y te ayuda a subir Vamos, Tito Vamos Tiro Vamos Es como lo hacemos el niño Y es súper rápido Van a matar a Tito Ya estoy dentro Yo diría arriba Es arriba, es arriba Es nuestra derecha, Tito Tienes que verlo igual Tú di derecha, izquierda No digas izquierda Claro, claro Porque su izquierda era la derecha Claro Vale, vale La mano, chicos ¿Cuánto llevas de corrupción? Tres, tres Vale, ya tengo cuatro, eh Vamos a sacarlo Dale, sacarlo Te ha matado, Dani Vale, lo levantas Y vais para arriba ya directo Total Me meto Vamos para arriba Vamos No me sube o qué No Buena, buena ley Lo mismo Ven, ven Pon, pon, pon la planta Pon la planta, Dani Te tiene que poner la planta, tío Venga, me saca Corrupción 2 Me saca Chicos, ponte, ponte, Dani Ahí No, cuidado, Dani No te muevas, no te muevas No te muevas No podéis echarme vida, tío Está hablando Está hablando Está hablando, chicos Arriba Vamos a probar arriba, Liz A la derecha A la izquierda, Tito Perdón No a la izquierda Vamos Estoy aquí, eh Espera, Tito Ya te levanto Vamos, Ataru Dale, caña La mano Esa mano Esa mano Mano, mano, mano Ataru, tuya Vamos a arriba Arriba, Roma Sí Míretelo Puso aquí Y yo Para arriba Oh Casi, casi Arriba, arriba, arriba Arriba Ya es la arriba Tito, arriba Arriba No, no No tiene nada Ahora Me han sacado, tío Me han sacado Vale, perfecto Vale Roma ya está arriba Venga, entra Mano, chicos No, no No, mano, no era No he llevado, tío Uh, ¿me podés levantar? Sí Ya recobrar un poquito Vale, me está dando Madre mía Con lo on y lo Cabrona A la izquierda, Tico Izquierda Le he dado Le he dado a la izquierda Vale Ya le he dado Ya le he dado Híjole Su madre Me quedo un poco Para ulti Aguanta Eh, mátalo 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 Tito Chicos Mano, mano, mano Mano, mano 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 Yo estoy en el suelo La ulti Ya, eh Tito No lo he dicho antes Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mano No me fija en eso, Liz Lo siento ahí Puede que haya pasado un poco O a lo mejor no Es que ya de paso no podía salir, Liz Era lo más rápido Cuando subo yo el último No podía salir, ¿sabes? Sí, lo sé, lo sé, lo sé No, no, pero no por nada Era para saber Cómo ibas de corrupción A ver, decimos A los mismos hemos tenido suerte Y todos Y hemos salido con cuatro A ver, cuenta, saco, chicos ¿Cuánto te pone de corrupción ahí? ¿Cuánto te pone? Seis Ah, no, no, no Cuidado a los perros Cuidado a los perros No, no, no Revientan, revientan A por ellas, saco, va Cuidado, eh Cuidado de no caer, eh Cuidado de no caer Si nos matasen aquí Empezamos desde aquí, eh, Ataru Sí, porque Podemos caer tranquilamente Levanto, Liz Va, mira para todo el mundo Se acabó Utiliza ya la última Mira, está ahí Está ahí Vale Vale Vamos, os quiero mirar Yo estoy aquí Intentando distraer a estos dos Ya está, ya está ¿Sabes qué está hecho, eh? Otro de fuera Vale, vale, vale Cuidado, no pongas ahí la puerta Vale, vale, vale Cuidado, Liz Que te metas en la puerta Ya, ya, ya Como la otra vez ¿Te acuerdas? Por poco Oye, ¿y Tito? Se ha puesto en el otro lado ¡Tito! ¡Mantirao, Tito! ¡Mantirao! Estamos esperando aquí con la flauta Vamos Qué buena, tío Qué buena Qué buena, tío Bueno, no está mal Bueno, no está mal No está mal Ya te digo que Casi a la segunda La tercera 15 minutillos Sí, Álex De hecho, por ejemplo Tito Nunca ha jugado con nosotros Un suscriptor Roma también Otro suscriptor Lee también Lo que pasa es que, por ejemplo Lee siempre ha formado parte de mi equipo Roma también está jugando más Estoy jugando más con él Formando un equipo concreto Y los huecos que vayan faltando Pues voy rellenando con Con suscriptores Rotando, ¿vale? Entre ustedes, rotando Así que sí, Álex En cada directo voy apuntando De hecho, te apunto, ¿no, Álex? Te apunto para los próximos directos Un segundo Yo tengo aquí como un archivo Donde voy apuntando Con los que ya voy jugando Por ejemplo, Juanlo Que todavía está en la lista ¿Vale? Juanlo, intenta para la próxima vez Si puede estar al principio Para meterte del tirón ¿Vale? Bueno, pues Chicos Lee, muchas gracias por haberte quedado Este ratito de más extra Así que te lo agradezco muchísimo Y Roma y el Tito Pues nada Encantado de haber jugado con nosotros Aquí en directo Igualmente Igualmente De verdad Que lo agradezco muchísimo Así que Pablo, justamente Estamos terminando ahora mismo El directo Compañeros Justo, justo, justo Ahora estamos terminando Así que Muchísimas gracias a todo el mundo Dos horitas y media Que hemos echado de directo Yo creo que está bastante bien Por lo menos Para ir calentando esta semanita Muchas gracias a todo el mundo Que ha estado por aquí Y nos vemos En otro capítulo ¡Chao, gente! ¡Chao! 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 ¡Chao!